Son las 10 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. ¿Saben ustedes que hoy es viernes? Sí, por fin viernes. Ya mucho, bueno, a la mayoría, por no decir a todos, se le han acabado, se le están acabando las vacaciones. Así que aprovechen lo poquito que les queda. Bueno, pero nos quedará, como dirían en Casa Blanca, nos quedará el fin de semana para disfrutar de la vida y del ocio. Así que sean todos ustedes bienvenidos al viernes. Gracias por estar ahí de antemano y vamos con este viernes 27 de agosto que viene llenito de muchísimas cosas que compartir con todos ustedes. Vamos a comenzar, como todos ustedes saben, mirando el cielo para saber el tiempo, meteorológicamente hablando, que vamos a tener, que por cierto, es buenísimo. Miraremos al mundo, que desgraciadamente es horroroso todo lo que está ocurriendo en estos días en el mundo y así que le pondremos al día de todo lo que ocurre en España y en el mundo entero a través de las portadas de los periódicos. Nos vendremos a Cádiz para conocer lo que ocurre en nuestra capital, ese trabajo que están realizando ya desde muy temprano nuestros compañeros y compañeras. Llegará nuestra primera entrevista, como cada viernes, con nuestra psiquiatra Concha de la Rosa Fox. Y siempre hablamos de los niños y de las niñas, de nuestros niños y niñas, de cómo prevenir futuras enfermedades, futuros trastornos mentales y estar pendientes de ello. No podemos obviar, no podemos ignorar lo que está ocurriendo y lo que estarán sufriendo y los traumas que estarán teniendo en este momento tantos niños y niñas ahí en Afganistán. De ellos vamos a hablar hoy con nuestra psiquiatra Concha de la Rosa Fox. Luego llegará nuestro compañero Juan Muñoz, que nos traerá un tema sumamente importante. La defensa de los trabajadores y los recortes que se están produciendo en la educación pública. Es con motivo de una concentración que va a tener aquí en nuestra tierra, en Cádiz Capital, este próximo lunes. Después llegará Saboreando Cádiz. Será con el crítico gastronómico maravilloso Pepe Oneto, que es presidente también, de la cofradía gastronómica isleña Los Esteros. Después continuaremos con nuestro compañero Enrique Miranda, que viene bien acompañado con una pintora. Ella es María del Mar Ruiz Guerrero, que expone el próximo 3 de septiembre una maravillosa exposición que no se pueden ustedes perder. Son pinturas sobre pañuelos de seda. Maravilloso, no se lo pierdan. Después llegará nuestro bandolero romántico José Garrido Acevedo, que nos hace llenarnos de nostalgia, porque nos va a hablar hoy de los paseos veraniegos a lo largo y ancho de toda nuestra vida. Cuando éramos pequeños con nuestro padre y madre, cuando éramos adolescentes con nuestros amigos, amigas, novios y novias, cuando nos casamos, etcétera, etcétera. Todo eso, cómo cambia esos paseos a lo largo de la vida a cuál más maravilloso. Y después cerraremos hoy el broche de oro. Lo vamos a poner hablando, como gaditana que somos, lo echamos de menos, de la no entierro de la caballa por segundo año consecutivo, en este año 2021. Y también de la limpieza de los fondos marinos, que se va a producir en los primeros días de septiembre, desde la punta de San Felipe, por toda la Alameda, hasta la playita que hay a la espalda del Hotel Atlántico. De todo eso, vamos a hablar con nuestros amigos del club marítimo gaditano La Caleta. Pues todo eso y muchísimo más a partir de este momento, esperamos que ustedes lo disfruten igual que lo hemos disfrutado nosotros, confesionándolo y preparándolo para todos ustedes. Miramos el cielo en este momento para saber el tiempo. Tenemos los hermosos cielos gaditanos despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas en el estrecho y litoral, y algún intervalo de nubes medias y altas. En el estrecho, la temperatura mínima baja, la máxima sube, y las máximas van en descenso en el litoral gaditano y sin cambios en el resto de nuestra provincia. Hoy la mínima en Cádiz será de 22 y la máxima 27 grados. Soplan vientos de componente este flojos, que van a girar por la tarde a componente oeste. Y en cuanto a nuestra playa, el viento será flojo por la mañana, moderado por la tarde, débil el oleaje, la sensación térmica calor agradable, 26 serán los grados de la temperatura del agua, ha bajado 2 grados, está fresquita hoy, y el índice máximo de los rayos ultravioleta será 8. La marea estará baja a las 1 y 14 minutos y alta a las 7 de la tarde, 36 minutos. Y en este momento nos ponemos al día de todo lo que está ocurriendo en España y el mundo a través de las portadas de los periódicos. Y como siempre comenzamos por la portada del país, tremenda la portada de toda la prensa, con las imágenes de las explosiones, de los atentados en torno al aeropuerto de Kabul. Mujeres, personas ensangrentadas, como ustedes están viendo, llegando a los distintos hospitales. Y este es el titular de la fotografía. Ataque terrorista contra la multitud que trata de huir de Afganistán. Matanza en la evacuación de Kabul. Decenas de muertos en dos explosiones cerca del aeropuerto. 12 militares de Estados Unidos figuran entre las víctimas, confirma el Pentágono. El ISIS asume la autoría de los atentados y los talibanes los condenan. Biden a los terroristas, no vamos a perdonar ni a olvidar, os cazaremos. Ese es el gran titular de la fotografía. España prevé terminar hoy la salida de sus colaboradores en el país. El brazo local del ISIS, enemigo número uno de los talibanes, y miles de afganos atrapados en los campamentos de Grecia. Gran noticia que asola al mundo entero. Esta es la que están viviendo estas personas, tantas y tantas personas en Kabul. Y el gobierno inicia los trámites para subir ya el salario mínimo. Es otro de los titulares también de la portada del país. Al igual que este otro, Baltasar Garzón. Yo soy juez, voy a pedir mi reposición como magistrado. Pues esta es la portada del país. En cuanto al mundo, vemos a los sanitarios trasladando en una camilla al cuerpo totalmente destrozado de un herido tras el doble atentado suicida ayer en el aeropuerto de Kabul. Y este es el titular de esta dolorosa imagen. El yihadismo impone su victoria con un baño de sangre sobre Estados Unidos. El Estado Islámico de Jorazán golpea la evacuación aliada con un doble ataque suicida en la entrada del aeropuerto de Kabul. Los terroristas matan a más de 60 civiles afganos y una docena de marines en un atentado condenado por la cúpula talibán. Y varios países europeos dan por concluida la evacuación. Pero Francia y Reino Unido continúan. Y España no da información. Bueno, noticia de última hora es que España da por terminada en este momento también la evacuación de las personas que quedan allí en Kabul. Cambiamos de titular. Sánchez trata de blindar su imagen con actos ajenos a la crisis y sin preguntas. Y vamos con otro de los titulares de esta portada del mundo. Las eléctricas públicas de Kichi y Colau ya cobran precios récord. Envían cartas a sus clientes en las que afirman que están obligadas a repercutir el alza del coste de la luz igual que el resto del mercado. Bueno, pues estos son los titulares de la portada del mundo. Y en cuanto a la ABC, así abre su portada con esta escalofriante foto. Esta ventana abierta al mundo, estamos viendo otra sangrante imagen sobre los atentados suicidas en Kabul, sanitarios atendiendo a personas heridas. Y este es el titular de la ABC sobre lo que está ocurriendo en Kabul a tantas y tantas personas. Kabul sin billete de salida del horror. Decenas de civiles y 12 marines muertos al atentar los integristas en los alrededores del aeropuerto. Biden advierte a los terroristas, os vamos a cazar y os lo vamos a hacer pagar. El contingente español apura sus últimas horas en el país tras lograr rescatar a 1.800 afganos. También son los titulares y la portada del periódico El ABC. Y nos quedamos ahora con la portada de La Razón. En la foto de La Razón, varias imágenes del horror que están sufriendo miles y miles de personas heridos y muertos entre la población civil y soldados estadounidenses que se encontraban en el hotel que se utiliza de punto de encuentro de sus ciudadanos. Este es el titular de la foto de la portada de La Razón. Horror en Kabul. Dos atentados del Daesh en los alrededores del aeropuerto provocan 60 muertos y 150 heridos. La diputada afgana, Ranjina Kargar, estaba aterrorizada. Cada día iban a buscarme a casa para matarme. Biden amenaza a los yihadistas. No os vamos a perdonar, no lo vamos a olvidar, los vamos a cazar. Y vamos con otra de los titulares. Las evacuaciones se aceleran por la inseguridad y varios países europeos las concluyeron precipitadamente en el día de ayer. Pues esta es también la trágica, la horrorosa portada también de lo que está ocurriendo y que nos traslada el periódico de La Razón. Y nos quedamos ahora con la portada del diario de Cádiz. Cádiz no se librará de la subida de la luz a partir de septiembre. El Ayuntamiento de la Capital es el accionista mayoritario de la compañía suministradora. La empresa aduce que no puede asumir con sus beneficios el coste de la electricidad. El gobierno prepara una nueva fiscalidad de la energía para abaratar el recibo. Gran titular para la portada del diario de Cádiz. Y en la fotografía vemos a la muchedumbre. En los aledaños del aeropuerto de Kabul, poco después se producirían los atentados. Y este es el titular de la fotografía. Masacre en el aeropuerto de Kabul. Dos atentados suicidas dejan decenas de muertos entre los que buscan huir de Afganistán. Cambiamos de titular. Coronavirus en la provincia. Primer día en una semana sin fallecimientos por coronavirus. Persiste el descenso en los contagios y en el número de enfermos hospitalizados. Cita del verano en Chiclana. Confer Music se consolida como referente europeo. Transporte interurbano. El ayuntamiento de Cádiz pide más trenes de cercanía y autobuses. Casa Vieja conmemora sus 200 años de historia. El Cádiz cierra la plantilla, salvo una ganga en la recta final del mercado. Y entidades ciudadanas alertan ante el aumento de los pisos turísticos. Esta es la portada del diario de Cádiz. En cuanto a la voz eléctrica de Cádiz sube el precio de la luz y la oposición acusa a Kichi de mentir. El alcalde está engañando a los gaditanos con la factura, apunta el Partido Popular. Y en la imagen de la voz vemos el interior de la base naval de Rota con las tiendas de campaña ya montadas, preparadas para recibir a los refugiados de Afganistán. Y esta es el titular de la fotografía. La base de Rota se prepara para la acogida. El Tear ha colaborado con el montaje de hasta 20 tiendas de campaña. Además de donaciones también buscan intérpretes y sanitarios para atender a los refugiados afganos. Cádiz, el Free Tour cobra fuerza entre los nuevos turistas con críticas de los guías tradicionales. El modelo de turismo barato o de calidad también genera debate en el sector. Coronavirus, la tasa de incidencia baja y la provincia no suma muertos por COVID una semana después. Y en cuanto al último titular de la portada de la voz, los puntos negros del tráfico de Cádiz. Las noticias de Cádiz, Canalejas, Campo del Sur, Plaza de Sevilla, San Antonio y la avenida principal se colapsan cada día. Pues estos son, señoras y señores, todos los titulares de este viernes 27 de agosto de 2021. Y nos vamos a quedar ahora con las noticias más cercanas, las noticias de Cádiz. Y comenzamos con la noticia que estamos viendo. Estas imágenes es de la llegada anoche a Cádiz de un grupo de 70 magrebíes que intentaron alcanzar la costa de Cádiz a bordo de una patera, llegando sanos y salvos hasta el puerto América, gracias a esa importante y rápida intervención del personal de salvamento marítimo. Los 70 ocupantes de la patera fueron rescatados en alta mar por salvamento marítimo y trasladados hasta Puerto América, donde les esperaba personal sanitario y varios agentes de la Policía Nacional. Allí mismo les aguardaban varios autobuses del citado cuerpo para trasladar a los inmigrantes hasta el centro de atención temprana para extranjeros de los barrios, según fuentes de la Policía Nacional. Pues esa es la imagen del día, la llegada de esa patera a Puerto América ayer por la noche. Y Cádiz mantiene el nivel de alerta 2. El Comité Territorial coincide en dejar a todos los distritos de nuestra provincia en esta franja, en alerta 2. Ningún municipio gaditano instaurará, por el momento, restricciones de la libertad de movimiento en horarios nocturnos. El leve descenso que se ha vivido en la última semana en los datos ofrecidos por la Delegación de Salud sobre los casos positivos, además de la relajación en otros parámetros, ha hecho que en la reunión del Comité de Alerta de Salud Pública se decida mantener a toda la provincia en el nivel 2 de alerta. Los nuevos niveles son de aplicación, como es habitual, durante siete días, desde la medianoche del jueves 26 de agosto. No solo Cádiz, en toda Andalucía, en esta semana ningún municipio tendrá limitación horaria por la noche. Las ocho provincias se mantienen como máximo en el nivel 2 en alguno de sus distritos. En los próximos días se podrá ver de nuevo la evolución de contagios, incidencia y presión hospitalaria que podrían ofrecer una posible evolución positiva en estos últimos días de agosto. Y ayer bajaba la incidencia en una jornada afortunadamente sin fallecimientos. Son los datos aportados este jueves por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía que sitúa la tasa en 259 casos por 100.000 habitantes pasando nuestra provincia a estar cerca del límite del riesgo extremo estipulado en los 250 contagios. Un descenso en la tasa de incidencia que se refleja en los nuevos positivos que continúan con la tendencia a la baja, como en las últimas jornadas, con 221 nuevos positivos ocho menos que la víspera cuando se registraron 229 casos. Son cifras de una jornada en la que no se contabilizan muertes en Cádiz a causa de la enfermedad tras una semana con fallecimientos. La cifra de personas que han perdido la vida a causa del virus desde el inicio de la pandemia se estabiliza en las 1.554 pérdidas. El lado negativo viene en los datos autonómicos con la muerte en 24 horas de un total de 23 personas a causa del virus. En cuanto a las hospitalizaciones, siguen la tendencia general de los datos y bajan hasta los 110 ingresos, 28 en la unidad de cuidados intensivos, lo que supone un descenso de 7 personas hospitalizadas en planta mientras la UCI mantiene el mismo número de ingresos. Y la sala de estudios de la Casa de la Juventud abre los fines de semana para la preparación de los exámenes de 10 de la mañana a 12 de la noche. La Casa de la Juventud abrirá los fines de semana las salas de estudio y habilitará otras para que aquellas personas interesadas puedan utilizar estos espacios para estudiar de cara a la próxima convocatoria de exámenes durante el mes de septiembre. El Ayuntamiento ampliará además el horario para facilitar a la población estudiantil la posibilidad de usar estos espacios. Así, durante los fines de semana del 28 y 29 de agosto, 4 y 5 de septiembre y 11 y 12 de septiembre, el horario será de 10 a 12 de la noche, tanto del sábado como del domingo. El espacio cuenta con conexión a Internet por Wi-Fi, aire acondicionado y acceso para las personas discapacitadas con movilidad reducida. Por motivos del protocolo COVID, el aforo actual se ha visto reducido hasta el número de 80 personas en total. Finaliza el periodo de descanso veraniego para la mayoría y comienza la rutina, la vuelta al cole, la vuelta al trabajo y los coleccionables. Se acaban las vacaciones de verano y para muchos comienza la rutina. Los niños y niñas vuelven al cole, los mayores al trabajo y vuelven también los coleccionables a los kioscos. Son montar un esqueleto de tamaño real como este, aprender labores del hogar o recopilar una colección de vinilos de blues. Son solo algunas de las opciones, pero son muy pocas las personas que logran terminarla. Pocos saben las razones, pero lo cierto es que en esta época del año los kiosqueros viven su particular agosto debido a los coleccionables por fascículos que rodean por completo sus establecimientos. Los hay para todas las edades y los gustos más variados, desde cómics de toda la vida hasta las más increíbles recopilaciones de cursos, libros o maquetas, aunque algunas de las más exitosas colecciones se dirigen al público infantil. Por ejemplo, está el de los animalitos del sol, que casi todos los años se repite y son baratitos, son económicos y casi todo el mundo va coleccionando al menos los primeros números casi siempre. Y el del esqueleto, el del cuerpo humano también, que sería más complicado de hacerlo porque son muchísimas piezas. Los adultos, en cambio, no apuestan por libros y también por los cursos prácticos, aunque eso sí, cualquier colección es buena. Claro, también suelen meter cursos de labores, cursos de inglés en ocasiones también, aunque sea ya tiempo que no salen, y este año, por ejemplo, también hay discos de vinilo de blues. El problema de este tipo de afición, que muchos comienzan atraídos por la oferta de lanzamientos, es el precio de los números posteriores. De todos los que las inician, solo un 1% logra acabarla. Muy poca gente lo sigue coleccionando. Es que además, si en una colección la ven que la están vendiendo bastante bien, siguen aumentando la numeración para captar más clientes. Y mucha gente, la mayoría, se aburren. O si es un, a lo mejor, para formar una casita de muñecas o algo así, siempre falta una pieza o siempre te va a venir una pieza que te va a quedar coja y es más complicado. Y hoy en día, la mayoría de la gente solamente compran los primeros números. Lo que sí está claro es que en esto de las colecciones la paciencia es clave, ya que según los cálculos de Juan harán falta varios meses para completar alguna de estas entregas y en algunas ocasiones hasta años. Y el otoño también se presenta flamenco en las peñas gaditana. La Federación de Peñas de nuestra provincia y la Diputación Provincial han presentado los programas Cultura Flamenca Ancherri y Aula Flamenca. Las peñas flamencas de la provincia se van a llenar este otoño de propuestas, fruto de la firma de un convenio entre la Federación Provincial y la Diputación de Cádiz por valor de 55.000 euros. El objetivo es atender las demandas de estas entidades y potenciar su valor como eje principal de enseñanza y fuente de peticiones de la afición. Un convenio que se ha trabajado, que se ha mimado, que se ha cuidado y donde hemos dado la libertad a la Federación Provincial de Peñas, fruta directiva, para que programe en virtud también de las necesidades que las propias peñas, que el propio aficionado al flamenco demanda. Las dos primeras se presentan bajo el título Cultura Flamenca Ancherri y Aula Flamenca. La primera se estrena dentro de la agenda cultural de las entidades flamencas para buscar la relación entre el vino y los cantes. Y la segunda repite experiencia y busca enseñar a los más pequeños los palos del arte hondo con la actividad pedagógica Los Colores del Flamenco. Una se repite y creo que fue un acierto hace unos años que es el Aula Flamenco para Niños con la obra de teatro Los Colores del Flamenco donde simplemente digo, queremos desde las peñas despertar la inquietud en los niños y después otra que ve la luz este año que es Cultura Flamenca Ancherri donde vamos a ver también la transversalidad del flamenco, cómo el flamenco, cómo el arte flamenco entronca desde la investigación con otros elementos, en este caso uno tan importante en nuestra provincia como es el vino. La Cultura Flamenca Ancherri arranca este sábado 28 de agosto en la Peña Flamenca Jerezana Estella del Marqués y se desarrollará hasta el 30 de octubre en 23 representaciones. Por su parte, Aula Flamenca comenzará a mediados del mes de septiembre con el inicio del curso escolar y se ejecutará en 20 entidades flamencas de un total de 13 localidades. Y un total, dicho sea de paso, de siete espectáculos dentro de la programación del Gran Teatro Falla ya han agotado las entradas, se han vendido casi 9.000 entradas desde que se activó la venta por distintos canales hace una semana. En concreto, han agotado las entradas los conciertos de Antonio Orozco, las tres sesiones de clandestino de Tino Tobar, La risa que se desangra de Anabel Rivera y el espectáculo de María Pelae. Las entradas para todos los espectáculos siguen a la venta tanto en taquilla como en la web de Vacantix y también en la taquilla del Gran Teatro Falla que abre de lunes a viernes de 10 y media a 1 y media y a partir del 7 de septiembre también por la tarde de 5 y media a 8. Desde el Ayuntamiento destacan la buena acogida del público a una programación viva, dinámica y enérgica. Y el Cádiz Club de Fútbol recibe este próximo domingo a los Asuna en el Nuevo Mirandilla y Cervera va a contar con la mayoría de sus efectivos a disposición. El primer plantel cadista ultima la preparación del choque liguero que le mide el domingo ante el club atlético Osasuna en el Nuevo Mirandilla a partir de las 7 y media de la tarde. Cervera trabaja con todos sus efectivos a excepción del lesionado José Mari y cuenta con las ausencias de Iván Alejo, Nanomesa y Malbasic jugadores con opciones de abandonar la plantilla en los últimos días de mercado. Recupera Arzamendia el lateral paraguayo ya trabaja con normalidad junto al resto de sus compañeros tras superar los inconvenientes musculares que le han impedido debutar de manera oficial en liga durante las dos primeras jornadas. La competencia con Pacha Espino en el lateral izquierdo obligará a ambos a ofrecer su mejor versión. El resto estarán disponibles para medirse a los de Arrasate que suman los mismos puntos que los amarillos en este inicio. Empates ante Español y Celta. Tras el enfrentamiento llegará el palón de selecciones. En la cuarta jornada el CAI recibirá a la Real Sociedad el domingo 12 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Este viernes al término de la sesión comparecerá Álvaro Cervera para valorar el estado en el que llega su equipo para medirse a los navarros. Próxima cita con la información a las ocho y media de esta tarde. No se lo pierdan. Y ahora presten atención. Vamos a recordar esos números tocados con la suerte ayer jueves 26 de agosto. En el cupón de la 11 el número premiado 94.037. En la Bonoloto la siguiente combinación. Tomen nota. 1, 6, 19, 20, 23 y 33. Complementario 48 reintegro el 5. En la primitiva 2, 3, 18, 30, 35 y 47. Complementario 21 reintegro para el 7. ¿Y a quién tenemos que felicitar hoy? Pues presten atención. Hoy celebramos la festividad de Santa Mónica, Margarita, Marcelino, Juan, Pedro, Cesario, Rufo, Hugo, Alejandro y Eulalia. Entre otros muchos. Que tengan un día muy, pero que muy feliz. Sí, pero no solamente a ellos, a todos, porque estamos celebrando la vida. Gracias por estar ahí. Ahora nos vamos. ¿Se vienen con nosotros? ¿Una vueltecita por los escaparates? ¿Sí? Después volvemos para hablar de algo muy triste y dramático como lo que están, lo que tienen que estar sufriendo y pasando nuestros niños y niñas en Afganistán. no se lo pierdan. No se lo pierdan. Seguimos adelante. Esto es el mirador del verano. Aquí estamos nosotros para mirar por ese objetivo con estos ojos que Dios nos ha dado al mundo para contárselo a ustedes. Lo que pasa es que muchas veces las lágrimas nos impiden contarles la realidad de tantas y tantas cosas que están ocurriendo y que hoy vamos a comentar con nuestra querida psiquiatra Concha de la Rosa Fox porque es tanto y personas que lo único que han hecho es nacer en un lugar equivocado. Equivocado, ¿no? Y el privilegio tan grande que tenemos nosotros, ¿no? Sin duda. Toquemos madera, ¿no? Sin duda, sin duda. Todavía a lo mejor quedan algunas mujeres o alguna gente que vivió el terrible drama de nuestra guerra civil. Todavía quedarán algunos por ahí vivos que recuerden el susto y el horror que supuso esa situación, ¿no? Pero esto llevado a diez años que se han tirado de guerra a veinte años en los que han estado más o menos bien saliendo un poquito para adelante y de pronto encontrarse con este desastre es una situación absolutamente bárbara. No podemos nombrarla de otro modo. Es horroroso, horroroso, horroroso. Yo no sé cómo se puede consentir, ¿no? que se asesinen de esa manera a las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso siempre hablamos de los niños, de las niñas y yo no podía... Nuestros niños y niñas que también son privilegiados, ¿no? Aunque tengan trastornos mentales, aunque tengan algunas cosas, ¿no? Pero somos tan privilegiados por no sufrir esa angustia, esa desesperación que esos niños y esas niñas están sufriendo, bueno, están sufriendo y están siendo asesinados. Como esos 80 niños y niñas en un colegio de Afganistán, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Ya te comentaba antes que no sé de qué masa están hechos estos señores que en nombre de no sé qué son capaces de hacer estas barbaridades, ¿no? Y mantener a un país en esta situación tan traumática, ¿no? Pero vamos, esto lo conoce el mundo en este momento, pero esto es de toda la vida porque, por ejemplo, ¿te acuerdas de la niña Malala? Sí, sí, sí. Que la perseguían porque quería enseñar a las niñas a leer y a escribir. A leer y a escribir. Que tuvo que huir de su país, que la hirieron y estuvo acogida aquí en Europa y al final la asesinaron. No, creo que no. No lo sé. Me haces dudar, no lo sé. Pero vamos, que se tuvo que venir a Europa porque era perseguida por querer enseñar a leer y a escribir, ¿no? Lo que sufren esas mujeres, esos niños y esas niñas. Hombre, la situación tan dramática hace que muy probablemente la mayor parte de esas personas, tanto adultos como los niños, los niños con más motivos porque no pueden entender bien qué es lo que está pasando porque si ven que matan o que hay bombas o que hay... Fíjate esos niños ¿qué sentirán? Claro. ¿Cómo estarán sus cuerpos por dentro, sus mentes, sus sentimientos, el terror tan grande, el miedo, el miedo horrible. El miedo, la angustia, la desesperación, el ver también en sus padres porque no se puede ocultar. claro que no, claro que no. Si además eso... Bueno, yo es que me imagino nada más la cola del aeropuerto de Kabul y es que se me erizan los pelos porque cómo se puede estar a pleno sol casi a 50 grados esperando una cola con esa desesperación tan enorme que significa querer salir de tu país porque es que te van a matar. Bueno, pues ahora no pueden ir los aviones, ahora se ha parado el rescate. Claro, claro. Ahora esas personas ¿qué hacen? ¿Por dónde huyen? ¿Por dónde escapan? ¿Por dónde se van? ¿Han levantado un muro en Pakistán para que no pasen? En fin, es una tragedia, una tragedia muy grande, muy grande y verdaderamente por las personas que están sufriendo una situación tan catastrófica como esta que pues lo que van a sufrir muy necesariamente será un trastorno por estrés postraumático que llamamos en psiquiatría, ¿no? Que es la reacción a un acontecimiento traumático como una situación de este tipo, ¿no? Que bueno, que se puede dar en muchas situaciones pero que en una situación como esta donde tantísimos factores están actuando porque no es solamente el hecho de que haya una guerra o el hecho de que haya tomado posesión de un gobierno una gente que es bárbara asesina sino que además pasan hambre pasan estrés porque se huyen de sus casas no tienen para comer o sea que se unen una serie de factores que van acumulando una situación de estrés mayor todavía, ¿no? Con lo cual me imagino que toda esta gente les tendremos que tratar cuando pase un tiempo, ¿no? O ya los que sobrevivan evidentemente y que sean los mayores posibles, ¿no? Porque verdaderamente es una situación muy grande muy grave y que conlleva el trastorno por estrés postraumático pues conlleva una serie de síntomas que te pueden ir acompañando a veces hasta toda la vida, a veces hasta toda la vida y por una parte hay una serie de síntomas que tienen que ver con el acontecimiento ocurrido y entonces consiste por ejemplo en pensamientos intrusivos, ¿no? Se piensa constantemente en el acontecimiento, se sueña muchas veces con el acontecimiento, te invaden pensamientos de que pueda volver a ocurrirte y pesadillas durante toda la vida, ¿no? Bueno, Generalmente los síntomas no aparecen inmediatamente, o sea, porque inmediatamente la situación está tan de estrés tan en shock que casi no te da tiempo a que tu mente se vea en esa situación. ¿Alguna vez tuviste un niño o una niña refugiado con algún trastorno que llegó a tu despacho? yo he tenido varios pacientes marroquíes que pasaron por situaciones muy tremendas, ¿no? Uno de ellos debajo de la rueda de un camión o debajo de un... Y logró llegar. De Marruecos a España. Y logró llegar. Logró llegar, de hecho, bueno, lo tuve yo en la consulta y tenía un trastorno por estrés postraumático enorme. ¿Qué le pasaba a él? ¿Qué síntoma tenía? Pues tenía... No podía dormir, recordaba constantemente, no podía ver camiones, por ejemplo. Si veía camiones por la carretera o por la calle, se ponía en una situación de estrés y de angustia enorme. Es que imaginárselo ya es horrible, ¿no? Sí, sí. Tantas horas escondido en la rueda con el peligro de haber caído y haber... Y además, encima, con el susto, porque él, cuando hizo esto, tenía nueve años. Y claro, un niño de nueve años, pues, lo que hizo fue irse sin contárselo ni a sus padres ni a nadie, sino que se fue a buscar a su hermano que se había venido para España. Y no se lo contó a nadie. A nadie se lo contó. Con nueve años. Él se metió debajo del camión y, claro, me imagino que durante todo ese trayecto, aparte del susto de que te pueda pasar algo, aunque a veces los niños no prevén las situaciones de riesgo, pero bueno, indudablemente estaba en una situación de riesgo. Era el susto tremendo de qué pensarán sus papás cuando se den cuenta de que él no está y que ha desaparecido. Y bueno, y luego, porque claro, eso lo hace un niño sin pensar, atrevido, arriesgado, creyendo que el mundo es un pañuelo, luego llega a España después de haber podido perder la vida en las ruedas de ese camión y luego, ¿a dónde voy? Llega a España y ¿a dónde? Digo, digo, inmediatamente lo recogieron. ¿Y encontró a su hermano? Y encontró a su hermano. En Bilbao estaba el hermano. Y llegó a Cádiz, ¿no? Él estuvo en Cádiz y lo tuvieron aquí en el colegio Tartesos estuvo un tiempo que fue cuando me lo llevaron a la consulta y después de eso pues hicieron la búsqueda de a ver si el hermano estaba por algún lado. Apareció el hermano en Bilbao y ya se fue él para Bilbao. ¿Con él? Con el hermano, sí. ¿Y se curó de esos traumas? Bueno, cuando yo lo vi la última vez no estaba muy bien y supongo que seguirían el tratamiento allí en Bilbao me imagino porque yo les di un informe para que continuaran con el tratamiento porque es que no podía dormir el pobre. ¿Qué edad tiene ya? Pues, uf, espérate que calcule. Debe tener veintitantos, veintitantos. Porque no fue muy pronto no me acuerdo en qué año yo lo vi no me acuerdo pero bueno ya hace siete años que me jubilé o sea que debe tener más de veinte. Pues la realidad y también estamos hablando de las niñas y de los niños afganos ¿no? ¿Cómo se tienen que sentir en este momento? Pues esto, pues eso. Con las bombas, con los atentados, con la sangre a su alrededor, con tanta destrucción, ¿no? Y el hambre. Con tantos espías, a tu alrededor mirándote así para poderte las metralletas ¿no? Y apuntándote a cada momento. Y son muchos factores. Y son muchísimos, muchísimos factores ¿no? Cómo se deben de sentir. Y también aunque ya gracias a Dios me imagino que respirarán uff aliviados ¿no? Cuando lleguen al aeropuerto español por ejemplo a Morón o a la base naval de Rota ¿no? También el trauma aunque ya respire de que no te amenaza a la muerte. Hombre, ya no estás amenazado de muerte. Pero por lo menos ahora ¿y ahora qué? Pero tu vida se ha trastornado de una manera importante ¿no? Probablemente rehagan su vida probablemente sean sean bien acogidos porque evidentemente hay gente buena por todas partes y afortunadamente aunque los que más suena son los malos Sí, bueno pero esto es una característica humana ¿no? Destacar justamente lo peor de la humanidad y no hay gente muy buena que seguro que les va a ayudar y los van a acompañar y desde luego una de las situaciones que el estrés postraumático hace que se mantenga esa situación estresante y que los síntomas no mejoren es el no tener apoyo familiar apoyo social apoyo de las otras personas ¿no? Entonces esta gente cuando llegan se encuentran apoyadas que 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 han perdido a lo mejor sus enlaces sociales más importantes ¿no? Está la familia nuclear a lo mejor pero pero no tienen este apoyo evidentemente aquí las ONGs trabajan de una manera espectacular y seguro seguro que les apoyan y que les y que les les dan lo que lo que necesiten se supone se supone que todo eso se hace y se hará porque hay gente como digo muy buena ¿no? Entonces el que se mantenga los síntomas tiene mucho que ver con el apoyo social de ahí la importancia de ayudarles y de comprenderles y de entenderles ¿no? Porque otra de las de las situaciones o síntomas es la evasión se evade uno del 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 asunto traumático ¿no? Entonces cualquier cosa que le recuerde o que le ponga en evidencia lo que han vivido ¡Bum! vuelven a aparecer y vuelve a como a revivirse otra vez esa situación importante de estrés ¿no? Pues en este momento supongo que el ver la tele aunque estén en España pues los pondrá fuera de sí porque porque evidentemente es una situación absolutamente traumática y grave ¿no? Pero no querrán estar tampoco desconectados de lo que de lo que le está pasando ¿no? Al resto de sus vecinos y vecinos que no han tenido la suerte ¿no? De poder escapar ¿no? De poder huir ¿no? Sí, sí Qué horror qué horror más grande El que los síntomas sean más o menos graves depende de las vivencias anteriores que se haya tenido ¿no? Evidentemente en los niños la evidencia no es mucha porque los niños no tienen edad de haber muchos de ellos no tienen pero algunos han podido sufrir situaciones violentas o situaciones violentas vividas porque su madre ha sido maltratada por su padre lo cual no es nada infrecuente en ese mundo ¿no? De situación tan estresante Y ahora las violaciones que como un testimonio que vimos hace poquitos días en una película sobre el testimonio de una afgana ¿no? De que para que para no querer reivindicar los derechos de las niñas y de las mujeres afgana las torturaba a cada momento y una noche entera estuvo siendo violada por un montón de hombres para que desistiera ¿no? Y ella le daba vergüenza contárselo a la jueza cuando llegó el momento de decir por qué quería pedir asilo en ese país ¿no? Y no quería decir lo de las violaciones pero tuvo al final después de mucho tiempo que fue capaz de contarlo y contar lo que vivió ¿no? Que ella quería olvidarlo ¿no? Hombre, claro pero hay cosas que no da nuestro cerebro no da para que para que podamos olvidar semejante situación tan tremenda ¿no? Es muy difícil que que eso pueda ser olvidado ¿no? Puede ser aceptado y aceptar que realmente me ha ocurrido esto y bueno voy a pasar página y voy a seguir para adelante ¿no? Pero Concha sinceramente de eso yo creo que una persona una mujer bueno o un hombre jamás podrá pasar página No es difícil por eso te digo que es muy difícil de por vida es muy difícil y se quedan marcados por esta situación seguro 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 y hay otro síntoma en los niños que dan porque claro cuando uno sufre una situación de estrés todo el mundo comprende que el niño esté más irritable que el niño esté más con la circunstancia que duerma mal todo eso se comprende bien pero si van pasando el tiempo y esa cosa persiste y el niño pues deja de disfrutar como disfrutaba antes se lo pasa mal no es capaz de jugar a los juegos que jugaba antes estamos viendo constantemente cómo juega con sus juguetes reviviendo la situación traumática y haciendo en sus juegos siempre casi una cosa obsesiva de repetir y de revivir esa situación entonces ya hay que catalogarlo casi de trastorno por estrés postraumático porque es que no está viviendo una vida normalizada sino que está afectado gravemente por la situación traumática pero hay que ponerlo como siempre decimos en las mejores manos porque tiene cura en los expertos porque son los que van a ayudar a que salgan adelante tanto en este caso habrá que hacer tratamientos familiares casi porque todos han vivido la misma situación de estrés y todos aunque no todos reaccionamos igual afortunadamente no todos reaccionamos igual que depende de muchos factores pero entre ellos el temperamento de las personas hay gente que son más sensibles a unas determinadas cuestiones que otras y entonces pues claro lógicamente reaccionan más y al revés hay gente que no tienen defensas para defenderse de una situación de este tipo como tener antecedentes importantes de personas en la familia que hayan padecido depresión no ansiedad porque esto tiene un componente hereditario importante y luego está el propio cerebro que tiene reacciones diferentes dependiendo de cómo la transmisión química dentro de nuestro cerebro se hace y eso no es igual en todas las personas y por eso unas reaccionamos de una manera y otras de otra es horrible ver estas imágenes pues sí verdaderamente es increíble es increíble ve esos talibanes que realmente hayamos trasladado el siglo XXI a la edad media es una cosa que no se puede entender no se puede entender tantos adelantos y en lo más importante vamos mucho más para atrás que el país se han ido para detrás unos 20 años o más y qué hacen las organizaciones mundiales que tanto claman por los derechos de los niños de las mujeres de los derechos humanos que hacen tantas organizaciones porque no han podido salvar a tantos niños y niñas y mujeres que no tienen culpa y hombres también que no tienen culpa y que no están a favor de esas leyes y de esos asesinatos y atentados que están haciendo ¿qué hacen las organizaciones mundiales? pues supongo que harán cosas yo no sé porque así a voz de pronto y a vista de pájaro da la impresión de que no hacen nada pero yo tengo la impresión tengo vamos creo que sí que están haciendo cosas lo que pasa es que no se ven Concha porque no se enviaron antes los aviones ya no pueden ir aviones a Kabul ya no pueden rescatar a más personas porque no empezaron a rescatar a personas antes no en cuanto ya se fue los soldados estadounidenses ¿por qué no enviaron? bueno mi visión personal porque España lo pensamos mucho claro tardamos en reaccionar tardamos un poco unos cuantos días tardamos un poquito sí y no es una persona son miles de personas las que podríamos haber salvado claro yo tengo tengo una opinión personal pero no tengo datos como para poder hablar de seguridad en qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando con nuestras autoridades para hacer las cosas que supongo que sí que las están las están haciendo lo que pasa es que hay cosas que no se ven sino que se hacen y ya está y no se conocen pero mi impresión personal es que bueno de alguna manera Estados Unidos abandona ese país y nadie pensó que los talibanes iban a salir tan rápido a conquistar el país conociendo cómo son los talibanes nadie lo iba a imaginar y nadie se imaginó iban a reaccionar de esa manera bueno me imagino que sí me imagino que datos tienen o tenían como para saber tenemos el mundo entero en propia carne sí 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 en propia carne el mundo entero España y el mundo entero sí señora y vamos a ver si el mundo entero es capaz de acogerlos a todos para que para que puedan sobrevivir a este desastre tan grande y a este desarraigo al que se les está obligando dejar su tierra su país sus creencias sus cosas para irse a otro y adaptarse a otro que a lo mejor pues resulta difícil la adaptación pero lo importante es estar vivo eso es lo más importante lo más importante claro claro que sí igual que eso a 70 personas que llegaron anoche en patera a Puerto América aquí a Cádiz no vienen con ni equipaje ni mochila vienen con lo puesto con lo puesto y mucho lo más valioso queda debajo del mar del mar ahí en el estrecho como en la vida que tanto sabe de sufrimiento y de lágrimas cuántas mujeres embarazadas debajo de esas aguas del estrecho de Gibraltar cuántos niños y cuántos hombres es tremendo lo que está pasando y que los inteligentes los políticos del mundo no encuentren una solución o no se pongan de acuerdo para hacerlo no sé porque no importa porque no son personas que tienen dinero porque son pobres porque son humildes porque no se ponen de acuerdo sí parece mentira y mientras siguen muriendo sí, sí y además siguen siguen no importa qué es muy tremendo es muy difícil de que las personas entre comillas normales puedan comprender esta situación claro es muy complicado muy difícil yo no entiendo a los dirigentes del mundo a los que están gobernando en nombre de los ciudadanos sí, señora porque no solucionan estas cosas sino dándole acogida en los países a las personas que lo necesitan dándole soluciones en los países en los que viven de cooperativas de trabajo para que estén a gusto hay muchos proyectos hay muchos muchísimos proyectos pero sigue habiendo pobreza y entonces tienen que salir de allí o sigue habiendo guerra y tienen que salir de allí porque la invasión de sirios que tuvimos fue por la guerra claro pero hay pobres en esos países países que fueron ricos porque precisamente nosotros nos llevamos las riquezas de ellos y los dejamos más pobres todavía bueno pues nosotros vamos a intentar solucionar dar solución al mundo ojalá pudiéramos ¿verdad? ojalá con nuestra entrevista ojalá con ojalá con estas palabras hombre se pueda entender el sufrimiento grande de estas personas es quizá la aportación que se puede hacer desde aquí ¿no? es lo que yo siempre digo y que la gente sienta realmente que aquello que están padeciendo es real es de verdad y que no y que simplemente es ponerse en el lugar del otro ¿no? eso te iba a decir simplemente es eso imaginarte que tú eres el que estás en ese lugar tú eres esa persona y cómo te sentirías si estuvieras en su lugar si por eso decía al principio que a lo mejor todavía quedan personas que vivieron el horror de la guerra civil o que tuvieron que exiliarse por la guerra civil española efectivamente y están todavía pues reviviendo esta situación horrible ¿no? yo bueno desde que empecé en la radio hace ya ni lo digo le he hecho entrevistas muchísimas personas un señor que vivía en la plaza Candelaria y estuvo en un campo de concentración en Alemania lloraba lloraba con un tiro aquí en la frente todavía tenía el hueco del tiro en la frente lloraba cada vez que revivía lo que él había pasado y sufrido ¿no? y personas que vivieron la guerra civil tanto mujeres que desaparecieron sus hijos o su marido o su padre ¿no? cada vez que lo cuentan lo están viviendo y lloran lloran porque lo sienten en propia carne porque no como si fuera hoy mismo no es posible digamos pasar página como decíamos antes ¿no? no resulta creíble que una persona que ha sufrido una situación tan traumática pueda pasar página así alegremente se puede aceptar que ha pasado como decía antes aceptar he pasado por toda esta situación pero esto no lo puedo olvidar de ahí que mucha gente haya tenido la necesidad de contarlo escribiendo por ejemplo ¿no? y están apareciendo últimamente mucha mucha literatura que está contando cosas de la guerra civil que no habían sido todo el mundo calladito sin contarlo ojalá sirva ojalá sirva para no volvernos a equivocar en lo malo en lo malo sin duda el tiempo se nos ha ido pero yo cambiando totalmente de tema y viendo el colapso de tráfico que hay en nuestra capital ella que vive en una zona maravillosa de Cádiz como es la plaza de San Antonio sí señora sigue el embotellamiento horrible ¿no? hoy está la cosa mejor pero antes de ayer fue terrible terrible creo que casi desde las 10 y media de la mañana todo el mundo pitando que no entiendo por qué razón las personas que conducen un coche tienen que pitar cuando hay un embotellamiento porque no lo entiendo porque pitan y molestan a todo el vecindario para que venga la policía y ponga orden pero vamos a ver si no puedes pasar no puedes pasar y por mucho que pites aquello no va a ir más rápido de lo que tiene que ir no se puede porque eso no se puede pues nada pierden el control y se ponen a pitar y es que no se podía vivir esa mañana en San Antonio y no fue media hora fue todo el día toda la mañana toda la mañana y no era solamente el parking de San Antonio era el de Canaleja el de Santa Bárbara todos atascados todos pero señores y señores no se pierdan ustedes el detallito que nos va a contar porque su marido tiene el garaje allí en la plaza de San Antonio ¿qué le pasó a tu marido? no, en San Antonio no, lo tenemos en Santa Bárbara y cuando llegábamos de la playa a las 3 de la tarde no había manera de entrar en el parking ¿también cola por allí? una cola enorme enorme dos filas enorme entonces claro dice bueno pues yo me voy a ver si encuentro un parking por ahí y me voy porque aquí no se puede entrar y entonces pues se encontró un lugar en zona naranja y aparcó allí dice bueno a unas malas sin saber que y claro cuando volvió a recoger el coche tenía una multa o sea que paga un parking que no puede utilizar y no puede tampoco aparcarlo en zona naranja y encima se tarda 3 horas en llegar a su casa de verdad bueno pues ojalá que se solucione fue terrible fue terrible es muy horrible a mí también me ha pasado en varias ocasiones este verano y ha sido espantoso sí, sí, sí que es verdad concha pues nada ojalá que tus palabras gracias a ti gracias a ti y a todos ustedes por oír y a ustedes señores también gracias por estar ahí ahora nos vamos a publicidad pero no se pierdan a nuestro compañero Juan Muñoz que nos va a hablar también de otro tema muy importante como es la defensa de los trabajadores y esos recortes esos recortes en la educación pública que por cierto el próximo lunes hay una concentración aquí en nuestra capital no se lo pierdan ahora volvemos que tal están seguimos en el mirador de verano estamos en viernes ya fin de semana la puertecita que está entre abierta bueno entre abierta hay quien lo ha cogido bien temprana hora y ha dicho venga fin de semana desde el principio bueno pues con más argumentos en este programa de hoy viernes como digo en el 27 de el mes de agosto que se nos va el mes y con el mes de agosto viene septiembre y para ello hemos pensado seguramente los preparativos aquellos que tienen pequeños ya y pequeñas para ir al cole y no tan pequeños se aproxima el nuevo curso y bueno mirando un poquito de lejos queremos acercarnos precisamente a poder verlo más cerca porque insistimos los problemas con los que se vienen enfrentando en este caso el profesor Adó viene siendo muy parecido al del pasado año incluso con menos pandemia o con la misma da igual pero yo creo recordar que hace dos años la cosa también tiraba con los mismos tintes en fin Marea Verde la plataforma Marea Verde podemos decir que se ha podido convertir en uno de esos baluartes que sigue en defensa directa por esa educación pública hoy tenemos ocasión de entablar conversación con dos buenas representantes de esta plataforma a quien de inmediato vamos a dar la bienvenida en primera instancia en primer lugar Marina García ¿qué tal? Hola buenos días ¿Profesora? Profesora de francés en el Instituto Cornelio Balbo Muy bien bienvenida Muchas gracias Y Magdalena Torres ¿qué tal también? Hola buenos días Buenos días Encantada No hace mucho también estuviste por aquí Sí, hace poquito tiempo el año pasado también estuvimos por aquí hablando de actividades al aire libre precisamente por el tema COVID Bueno COVID también planteamos el tema si hace falta pero lo principal es una concentración que se prevé para después del fin de semana concretamente este lunes donde hay mucho que poner sobre la mesa aunque ya decía yo antes que es un poco lo mismo de siempre pero bueno hay puntos concretos que lo diferencian y que nuevamente el profesorado es quien se une unánimemente y bueno se alza la voz y se hace esa invitación a la concentración del lunes que es repitiendo todo ¿qué es lo que se quiere pretender? Pues ahí nos unimos sobre todo el profesorado funcionario apoyamos totalmente al profesorado interino que está ahora mismo ante una perspectiva perspectiva que pueden perder su trabajo en el plazo de aquí a 2024 estamos conociendo un real decreto que se aprobó en julio como proyecto de ley y ahora es el momento en el que se van a hacer las enmiendas a ese real decreto en septiembre y en octubre va a tener lugar en el congreso toda una cantidad de enmiendas que se pueden hacer para mejorar ese real decreto que para nosotros es totalmente insuficiente se pone en peligro se habla de 300.000 interinos en educación es el 25% del profesorado son un pilar fundamental de la educación pública entonces en un primer lugar esta concentración está prevista para defender esos puestos pedir la estabilización de ese profesorado que se guarde a las personas se proteja a las personas no las plazas tal como está ahora previendo el gobierno y nuestra demanda fundamental es quienes están se quedan el profesorado interino se merece todo el respeto y nosotros toda la comunidad educativa el profesorado los docentes pero invitamos y rogamos a las familias que se unan a nosotros porque son fundamentales la educación de sus hijos ese es un punto entre otros también argumentos Magdalena que vamos a hablar ahora pero hablando sobre este tema el año pasado precisamente antes de finalizar el curso estos profesores todavía no sabían exactamente si iban a terminar el curso no estamos hablando de profesorado de refuerzo de refuerzo exclusivamente pero hablamos el problema es del profesorado interino en general no solo de profesorado de refuerzo COVID pero sí que es cierto que al inicio del año pasado hicieron un refuerzo de la plantilla que aunque hubo mucha propaganda de que se destinó mucho dinero por media es un profesor o profesora por centro que es muy poco para cubrir las necesidades o desdoblar clases que como la COVID necesitaba menos alumnado por clase e hicieron el contrato por tres meses en navidad en principio cesaban pero con la presión y con la pandemia todavía en alza pues se renovó el contrato hasta final de curso ahora final de curso ellos han cesado el 30 de junio y a día de hoy todavía no saben si van a continuar ya han salido unas instrucciones se ha firmado un número de personas para continuar por refuerzo COVID pero un 30% menos de lo del año pasado y si el año pasado ya fue insuficiente claro pues este año que seguimos más o menos igual vamos a empezar más o menos por el estilo pues estamos o sea queremos que se mantengan el 100% del profesorado que estuvo el año pasado si realmente mejor sería que se ampliara y que realmente se bajaran las ratios y nos pusiéramos a nivel pues de cualquier país europeo que están a 20-21 por clase ya cuando aquí estamos a 30 llegando a 33 que roza la ilegalidad eso sobre refuerzo COVID interinos en este caso igualmente a fecha de hoy aquellos que lo están viviendo en sus cánones todavía no saben nada tampoco no no sea profesorado interino digamos general algunos tendrán su plaza ya con la colocación de efectivos que se publica en agosto y ahora muchos de ellos no tienen plaza no saben si van a trabajar este año o no en fin siempre hay mucha inseguridad y mucha inestabilidad que es una de las reivindicaciones importantes la estabilidad del profesorado pues fue con la estabilidad de cualquier trabajador al fin y al cabo como trabajadora bueno hablando de trabajar aunque a mediados de mes venga ya el alumnado el profesorado creo que la próxima semana el primer día de septiembre en activo ya claro nosotros comenzamos el 1 de septiembre tenemos los exámenes de la evaluación extraordinaria comenzamos con las evaluaciones pero en el sentido de lo que comentaba Magdalena los equipos directivos que tienen que comenzar a planificar la organización del centro tener muy claro cuántas unidades tienen qué profesor va a impartir cada asignatura al no estar todavía adjudicado desde la consejería de educación cuánto profesorado de refuerzo va a ser asignado a cada centro no saben aún cómo van a hacer esos horarios entonces esto perjudica por supuesto al profesorado que estamos ahí en una inseguridad total de no saber hasta el último momento qué asignatura qué grupo vamos a tener pero las familias también se ven perjudicadas gravemente por esta situación porque sus hijos pueden que estén en una clase con 30 alumnos cuando deberían estar en grupos mucho más pequeños reducidos y el trabajo ingente que es para los equipos directivos que trabajan sobre la marcha Marina ayúdame estamos hablando de bajar las ratios en este caso aumentar los puestos COVID impedir también el cierre de unidades líneas y centros públicos frente al dopaje utilizas esta palabra un poco también para llamar la atención posiblemente de esa educación comparada con la privada de la concertada sí intentamos provocar la reacción de las personas que escuchan eso para que sean conscientes de que estamos en una situación de desventaja absoluta a nivel estatal están blindadas los acuerdos con la educación privada concertada no se pueden perder unidades en los centros privados concertados entonces la bajada de la natalidad real que hay en todo el estado en toda España está afectando únicamente a la educación pública porque ellos tienen blindado por un acuerdo que no los van a perder entonces por ejemplo en mi centro aún habiendo demanda de alumnado para cuatro unidades de primero de eso se nos conceden desde febrero solo tres unidades es decir se cierran unidades en la pública a priori aún habiendo solicitudes ¿por qué? porque están blindadas las unidades en la concertada hay niños y niñas cuyas familias han solicitado su plaza en un centro público y se les desvía antes de terminar el proceso de escolarización a centro concertado eso está ocurriendo en nuestra localidad en nuestra localidad es especialmente sangrante esta situación nosotras tenemos constancia porque la delegación no da datos hay una opacidad absoluta no le da datos ni siquiera a los sindicatos tenemos constancia por la coordinadora que ahí estamos profesorados y equipo directivo de toda la localidad tenemos constancia de cinco centros que sufren pérdida de unidades no sabemos si van a ser cinco unidades una en cada centro o seis sería el Cornelio Balbo la escuela de arte Gadir Carlos III Inmaculada y así empezamos el curso el año pasado recordamos que se cerró la institución provincial entonces esta sangría la estamos sufriendo en la ciudad de Cádiz yo creo que con un plan dirigido desde la la consejería de educación en Andalucía y la delegación de Cádiz y el servicio de planificación porque finalmente la decisión última no la tiene el Ministerio Central no las competencias están el acuerdo con la privada concertada si es estatal pero las decisiones concretas es aquí en Cádiz por ejemplo el servicio de planificación el señor Joaquín Mateo vale Marina yo tengo que anotado para el nuevo ejercicio se incluye una partida de 5.697 millones de euros para el Ministerio de Educación y Formación Profesional que esto supone un incremento del 139% más que en el ejercicio del 2020 o sea se supera el 100% más del dinero en previsiones eso lo tenéis claro o no lo veis tan claro no lo vemos tan claro las últimas noticias que tenemos sobre la ministra de Educación Alegría que ha tenido la mesa sectorial con los consejeros de Educación del Ramos en Madrid el miércoles bueno se nos hablaba de que van a destinar un presupuesto extra de 13.400 millones de euros pero se destinan para asuntos sociales y educación no hay partidas finalistas no sabemos cuánto dinero de ahí va a ir dedicado a educación no se sabe nada entonces se ha instado desde el Ministerio de Educación a que se contrate profesorado de refuerzo bueno se habla de personal de refuerzo ahí también va incluido el personal de limpieza en Andalucía que es lo que nosotros controlamos el año pasado ese personal de refuerzo fueron 8.000 personas 7.000 docentes este año ya ha dicho el señor Imbroda que es el consejero de Educación de Ciudadanos de la Junta de Andalucía que pasaría de 8.000 a 5.300 personas o sea un recorte de 30% eso es lo único que sabemos no sabemos cuántos profesores van a ir adjudicados a cada centro como decía Magdalena el año pasado con un número muy superior la media era de un profesor por centro o sea totalmente insuficiente Magdalena un profesor por centro un profesor por centro significa que un profesor tiene 18 horas lectivas bueno que se completa a los 30 con reuniones y tal pero son 18 horas de contacto directo con el alumnado en secundaria estamos hablando de 30 horas a la semana 6 por 5 entonces un profesor significa que no puede desdoblar ni siquiera una clase o sea que solo un profesor desdobla algunas asignaturas de varias clases y el resto del tiempo está el grupo completo en el aula como si no hubiera COVID totalmente si dobla alguna clase no tendría que venir mañana quiero decir para pasaría las horas ¿cómo perdona? no he entendido la pregunta a lo que dices sí la cosa es que en vez de haber grupos de 30 o 33 pues hubiera dos grupos de 15 o 16 así se mantiene la distancia de seguridad el aire pues estamos ventilados no se contamina y en mejor calidad de la enseñanza que es lo que reivindicamos desde siempre no solo por el momento COVID eso se supone porque hemos sufrido todo el año entero bueno hemos sufrido hemos visto limitación de aforo en todas en todos los ámbitos de la ciudadanía en todos los lugares salvo en educación donde en primaria las clases estaban normal a 25 en secundaria en primero y en segundo de eso estaban normal a 30 a 33 y solo de tercero de eso a segundo bachillerato dejaron a lección del centro la posibilidad de que las clases fueran semipresenciales con los refuerzos COVID se pretendía desdoblar y bajar la ratio ¿qué pasa? que si llega un profesor que tiene 18 horas pues puede desdoblar quiere decir un curso puede desdoblarlo en dos con su profesor de referencia y el profesor de refuerzo la otra mitad 18 horas es decir la mitad de su horario entonces es que no a nivel de centro no se nota ¿sabe? que un curso desdoble la mitad del horario o que varios cursos desdoblen una única asignatura pues la verdad es que para lo que estamos hablando no es significativo Marina la concentración del lunes después es una asamblea que va a servir un poco como de pistoletazo para otras actividades que se pretenden ¿no? sí bueno nosotros en Marea Verde consideramos fundamental que haya asamblea en cada centro y que el profesorado tenga contacto directo con sus compañeros y poner de manifiesto identificar los problemas de cada centro y elevarlo luego a otras asambleas pero ya hay claro una nueva cita que es el 1 de septiembre en Sevilla ahí vamos a ir docentes de todas las provincias andaluzas se están organizando autobuses nos estamos organizando en coches particulares invitamos a las familias a que acudan porque son fundamentales para conseguir acabar con estos recortes y luego bueno hay una propuesta que nos parece muy interesante de la coordinadora de Cádiz ya a nivel local sería para el mes de octubre creo sí, sí pero antes de ir a la coordinadora yo quería también decir que las reivindicaciones de esta primera huelga bueno huelga perdón de esta concentración asamblea abierta el 30 aquí en Cádiz no es solo por la estabilidad del profesorado interino que es básico y es fundamental pero queremos estabilidad del profesorado interino mantenimiento de todos los puestos COVID de hecho la ampliación de ellos sería mejor también hablamos de la correcta atención a alumnado con necesidades educativas especiales que son los más vulnerables y los que sufren mayormente todas las injusticias del sistema estabilidad del profesorado que se dedica a ello monitores PETIS y tal que están externalizando los servicios están muy mal las condiciones laborales por supuesto bajada de ratio y los orientadores y exactamente el programa Proa Plus que se dijo para ampliar el número de orientadores por centro porque ahora mismo hay un orientador o orientadora por centro independientemente del número de alumnos y en estos últimos dos años con un trimestre entero confinados y un año sin presencial que ha sido muy duro para alumnado pues queremos reivindicamos que se ponga que se haga de verdad que esos orientadores y orientadoras se contraten porque necesitan ya no solo la orientación académica sino necesitan apoyo de otro estilo entonces la concentración va por todo esto ¿vale? y eso es el 30 en Cádiz el 1 de septiembre eso es el lunes en Cádiz el 1 de septiembre en Sevilla y en octubre y después el día 2 de octubre tenemos un encuentro de la coordinadora de la escuela pública que la coordinadora de la escuela pública es un colectivo independiente que está formado por profesorado familia equipo directivo y cualquier persona cualquier miembro de la ciudadanía que quiera apoyar y reivindicar la escuela pública y entonces hacemos un encuentro abierto que va a ser en el aulario de la bomba en Cádiz pues para por un lado tener una agenda de movilizaciones y acciones que va conjunto un poquito con María Verde pero la coordinadora por otro lado también se dedica a hacer proyectos colaborativos entre centros para crear redes de escuela pública donde aparte de los centros están implicados también los colectivos sociales de la ciudad entonces se crea como un programa conjunto de actividades talleres propuestas colaboraciones y también por supuesto acciones reivindicativas y defensa y lucha de la escuela pública porque cuando hablamos de coordinadora nos centramos en la capital y Marea Verde nosotros trabajamos a nivel provincial sobre todo y luego a nivel andaluz andaluz también claro oye sobre el protocolo COVID para este año ¿se ha aprendido algo de lo ocurrido este pasado? pues mira muy poquito porque la verdad es que la mayoría de los centros que no decimos que esté mal pero se limitan o ponen mucho énfasis en la limpieza y desinfección de la superficie que está bien en el uso de gel hidroalcohólico a las entradas y a la salida que eso está muy bien pero nosotros hemos aprendido que lo más importante de todo es la ventilación de las aulas hay un grupo que se llama Ventilando que colabora con la coordinadora con María Verde que es un grupo de personas padres más de científicos que han estudiado mucho la propagación del COVID y la calidad del aire sobre todo en espacio cerrado que es donde estamos en los centros educativos pues en invierno y están dando talleres a centros públicos con medidores de CO2 el ayuntamiento de Cádiz de hecho compró algunos medidores de CO2 para llevarlo a las escuelas públicas porque realmente lo más importante es mantener una buena calidad del aire eso a día de hoy la Junta de Andalucía todavía no o sea no lo ha llevado a ello no lo incorpora en los protocolos no compra medidores de CO2 simplemente está la limpieza de desinfección que está bien pero la transmisión del COVID ya se sabe que mayoritariamente es por aerosoles y se requiere una buena ventilación una buena calidad del aire y en ese aspecto la coordinadora trabaja con los centros para llevar estos talleres de este grupo ventilando que la verdad está ayudando mucho han sacado muchos informes y bueno están reivindicando esas medidas en los centros educativos muy bien el profesorado que comienza simplemente que desde el 2020 está aprobada una ley de bioclimatización es obligatorio que todos los centros aseguren unas temperaturas mínimas y máximas es decir que aunque haya que mantener las ventanas abiertas y las puertas para conseguir esa ventilación cruzada debe haber medios para que los niños y los docentes no suframos esas temperaturas extremas que hemos padecido el invierno pasado y esa financiación no llega esa bioclimatización de todos los centros educativos por ley está aprobada desde hace dos cursos y debe y eso dos cursos sí en el 2020 no tiene nada que ver con el COVID antes del COVID estaba ya aprobada esa ley y ahora mismo no existe no existe pues vosotras sois testigos diarios de cómo están las instalaciones de cada centro y no sé cada una tendrá su opinión sobre el suyo que tampoco la vamos a exponer ahora pero bueno imagino que habrá mejores y peores pero que faltar falta en este sentido vamos tenemos la la prueba de al incorporarnos después de navidad a nuestro centro hubo esa ola de frío y recordamos todas las imágenes de nuestros alumnos con bufandas manta y no había ni siquiera calentadores en muchas clases y eso está aprobado por la Junta y la Junta tiene que financiar esa ley de bioclimatización porque ya debería ser una realidad desde hace dos años muy bien bueno pues decía antes el profesorado que comienza el 1 principios de septiembre ya con la tarea ¿cuándo? más o menos el alumnado el alumnado normalmente en primaria comienza el 10 creo y en secundaria comienza el 15 el 15 el profesorado se incorpora el día 1 en secundaria para los exámenes de septiembre evaluaciones entrega de notas y ya preparación del curso escolar igual que en primaria pues que en primaria no hay exámenes de septiembre no en primaria no hay se incorpora el profesorado el 1 para la organización del curso escolar y ya 10 empieza el alumno de primaria 15 de secundaria y en principio parece aunque no se ha dicho no tenemos nada claro que va a ser todo presencial es la propuesta de la ministra pero sin que haya una indicación clara de que deba ser así se deja siempre en manos de la buena voluntad el año pasado la decisión final caía en cada equipo directivo con lo cual nos encontramos con unas diferencias entre centros impresionantes había centros que dieron toda su docencia de forma presencial asegurando que se completaban los temarios y que había una educación de calidad y otros centros que optaron por la semipresencialidad desde tercero de eso en adelante que bueno pues están en no van en igualdad de condiciones y pensando sobre todo en el alumnado que va a selectividad ahí hay un déficit importante en primero de bachillerato y en el año previo que fue el del confinamiento perdón entonces bueno a nosotros nos preocupa especialmente eso y esperamos que se haga todo lo posible porque porque haya educación presencial en unas condiciones dignas bajando las ratios lo telemático en esa porción del curso completo fue positivo se pudo hacer bien digamos que se salvó el año vale digámoslo así pero el alumnado lo ha pasado muy mal en semipresencial porque por ejemplo en nuestro caso el alumnado iba un día sí un día no el alumnado de la ESO iba a chillerato sabe entonces iba la mitad del grupo lunes, miércoles y viernes una semana y a la semana siguiente iba martes y jueves y durante los días que no estaban en el instituto pues estaban en casa siguiendo pues videotutoriales que profesora le va tarea tal entonces ha habido una falta de motivación muy grande ha habido falta de rutina problemas de sueños sabe de falta de horario entonces el alumnado lo ha pasado muy mal y el profesorado pues hemos sufrido la doble carga de trabajo porque el profesorado sí tiene su horario completo de mañana con todo su con todo su alumnado solo que está a la mitad cada clase pero después por la tarde pues tienes que programar las actividades del día siguiente que la otra mitad que no está en clase y más corregir de las actividades que se han hecho entonces no ha sido muy positivo positivo bueno se ha aprendido más tecnología se hace que el alumno sea un poquito más independiente que sea más responsable pero las familias muchas pueden decirte que lo han pasado muy mal lo han pasado mal porque padres y madres muchos de ellos trabajando niños y niñas solo en sus casas pues no me levanto a las 8 o a las 9 no termino de hacer la tarea no sé no tengo control de si lo ha hecho o no ha sido ha sido un año muy duro y los chiquillos han terminado muy muy cansados muy altos y muy desmotivados queremos que ese año vaya mejor ¿has tenido ocasión de hablar con algún padre alguna madre? sí, claro ¿y qué? ahora en verano me te refieres bueno ellos están muy preocupados están muy preocupados porque el año pasado se terminó más o menos y entonces va bestia están con la incertidumbre igual que nosotros no saben cómo se va a empezar y ellos tienen mucha preocupación claro pues mucho miedo al COVID y ahora con la presencialidad de repente ahora 30, 33 en las clases como si no pasara nada ¿dónde están los desdobles? ¿dónde está la distancia de seguridad? ¿dónde está esa ventilación ¿sabe? positiva porque no es solo abrir ventanas y puertas de par en par de hecho este grupo nos dice que no hace falta la mayoría de las veces que se pasa mucho frío así entonces te dice cómo con los medidores de CO2 sabes cuándo hay que abrir las ventanas las puertas para bajar esa concentración y en fin que se puede hacer de una manera más científica y más saludable para todo el mundo en fin entonces está muy preocupado y los niños y las niñas también bueno Marina 30 segundos tenemos mensaje para el lunes bueno pues esperamos ser mucho y mucha en esa concentración ¿dónde? que va a ser en la subdelegación de gobierno de Cádiz en la calle Barcelona a las 12 de la mañana y esperamos que sea el punto de partida para para movilizarnos y conseguir acabar con estos recortes en educación que nos llevan ahogando mucho tiempo mucho tiempo creo que lo vamos a conseguir porque me parece que estamos muy motivados bueno Marina García Magdalena Torres gracias por venir aquí al plató del programa y bueno se acaba el verano se acaba hay que mirarlo así primero se acaba y con mucha fuerza ojalá que sea positivo todo este nuevo curso empezamos con ilusión y con fuerza claro que sí pues muchas gracias lo dicho muchísimas gracias a las dos bueno vamos a despedir este bloque que se nos ha ido de las manos lo digo por el tiempo culpa mía no por otra cosa al contrario yo me llevaba 10 minutos más incluso 15 hablando con ellas hacemos pausa hay mucho más que contar desde Onda Cádiz venga hasta ahora bueno estamos aquí charlando porque son la gente de nuestra tierra y nos encanta hablar con ellos a todas horas es nuestro espacio titulado Saboreando Cádiz con quien? con el mejor crítico gastronómico del mundo y de los grandes eventos también musicales ahora vamos a hablar y también presidente de esa pedazo de cofradía gastronómica isleña los esteros Pepe Oneto buenos días muy buenas tardes querida amiga buenas tardes un saludo a ti como siempre digo a toda esa gran audiencia de Onda Cádiz bueno ya he puesto ya que estamos en ese en ese egocentrismo auténtico hay que decir que también presido la federación de cofradía y asociaciones gastronómicas de Andalucía y también de la academia del gazpacho y la academia del gazpacho andaluz efectivamente bueno yo tengo señoras y señores no lo saben yo lo voy a sorprender miren ustedes las imágenes perdonen un poquito las imágenes porque hay algunas que no están muy bien pero bueno para muestra y para ver donde se metió hace poquitos días miren las imágenes que mis reporteros espías me han enviado de donde ha estado este señor estos últimos días fíjense en donde está está en Marbella en la Starlight en el Starlight en el Starlight en el Starlight de Marbella ¿tú qué hacías allí? bueno allí me invitó en dar la coincidencia que se hizo el programa de COPE allí en el Hotel Río Real y la dirección y la gerencia del Starlight Sandra García San Juan tuvo a bien de invitarme a un parco para presenciar el concierto de Rafael un parco no Pepe se dice bien un parco Big un parco por mediación de la cadena COPE de José Antonio Gómez y la verdad es que bueno me trataron de maravillado lo tengo que decir públicamente porque no nos faltó de nada en el parco Big que tú dices teníamos consumiciones bebidas aperitivos todo todo y casi podíamos tocar Rafael ¿dónde estoy? que bueno esa gran figura esa gran estrella de la música española 80 años en todo lo alto aunque a él no le guste que lo digamos 78 años cumplió en mayo pero es buenísimo por la mañana estoy hablando con Natalia Figueroa con la que tengo tenemos una gran relación y Natalia quiere mucho a Cádiz Natalia ha confesado que es una gran amante ¿y ya la ha invitado a nuestro programa? bueno todas andará ya están Ibiza de vacaciones que ella tenía una gran relación con José María Pemán una gran amante y ellos venían a su casa además y por eso ella quiere mucho a Cádiz y Rafael también es una gran amante también quiero decir que aquí en el Concert Music Festival Santipetri que también hemos hablado en varias ocasiones de este gran festival que yo diría hay una opinión todo un referente en Europa todo un referente en Europa para mí con todo el respeto al Starlight pero para mí el mejor festival que hay hoy en día a nivel europeo es el Concert Music Festival Santipetri que dirige nuestro querido amigo Rafa Casillas así que Rafa no la buena un abrazo muy fuerte que yo todavía no tengo la suerte de haber ido a verlo pero sé que es uno de los mejores porque tú no querías no porque yo no he querido pero está invitada ha estado en principio lo sé lo sé bueno y se ha hospedado señores y señores en uno de los mejores hoteles de Marbella de Marbella y en el que vamos invitado en el que la habitación cuesta una noche ¿cuánto? 1795 una noche solamente dormido en el Marbella Club en el Marbella Club que ahí cuando se alojó por cierto también Rafael me gusta que me inviten a esas cosas también es Juan Antonio seguramente el realizador estará diciendo claro y yo también bueno pues me alegro que hayas disfrutado muchas gracias y de esa figura también tan entrañable como es nuestro Rafael que hay que ver cómo sigue y cómo canta y tiene una vitalidad increíble dos horas ininterrumpidamente en esas dos horas ni para descansar nada en esas horas de recitar Manoli no descansó ni un minuto nada nada y te encontraste mucha gente famosa por allí yo estaba en un parco y entonces eso te limitaba hasta estar en contacto con la gente además por el protocolo COVID había unas normas muy estrictas de seguridad y tú no podías tener toda la libertad de movimiento que me hubiese querido pero había muchísima gente famosa sí mucha pues yo creo que esta persona que tenemos aquí con nosotros que también es famosa totalmente lo quiere muchísimo la gente de San Fernando y de Cádiz a que a usted también le gusta Rafael Diego hombre muchísimo muchísimo le trae alguna canción algún recuerdo especial de Rafael ahora mismo no sé qué decirte pero la verdad es que cuando sale en cualquier programa o algo lo veo porque es un artistazo y además transmite las emociones y esa voz tan maravillosa que él ha ido amoldando al paso de los años ya no canta la balada de la trompeta como cuando tenía 20 pero él lo amolda todo a lo que tiene y triunfa es todo un éxito bueno pues este señor eso te iba a decir lo comprometemos siempre no venía a hablar de esto pero bueno también ¿no? tu oyente tu oyente perdón tu teleespectador gracias estarán diciendo quién es este señor que hoy hemos traído invitado que tenemos el honor que nos acompañe porque Diego Montero más conocido popular y cariñosamente como el Yello regenta un grupo de restauración muy importante como es el grupo de restauración Yello que tiene salón de celebraciones tiene restaurante tiene catering etcétera etcétera y este hombre que está aquí con nosotros dicho de paso que es un gran amigo mío de toda la vida y familiar pues también tenemos un ramalazo familiar tiene familia de todos lados desde muy joven un gran emprendedor desde que se celebraban esa famosa jurabandera aquí en Campos allí en Camposoto en marinería él para prestar un servicio a todas las familias que no había ningún establecimiento de restauración por los alrededores él lleva su carrera de mano lleva su paquetera para servir sus cervecitas sus refrescos y ahora no los va a contar y entonces desde entonces hasta ahora ha ido escalando escalando hasta conseguir tener uno de los grupos de restauración más importante que tenemos en la provincia qué bonita es la historia ¿verdad? ahora lo vemos y parece que todo es fácil ¿verdad? que siempre ha tenido mira mira ahí está viendo las imágenes de Diego celebración de las celebraciones uno de las instalaciones de él qué buen realizado tenemos pero bueno pero bueno bueno tiene que estar al quite como los vuelos toreros Diego todo ahora se ve muy fácil ¿verdad? cuando entramos en sus grandiosas instalaciones como cuando estuvimos con el homenaje al doctor cardiólogo hace muy poquitos días en la cuarta noche de la dorada pero cuántos sudores ¿verdad? como decía nuestro amigo Pepe desde que usted era un niño ¿no? ¿con cuántos años? pues recién terminado el servicio militar fue cuando ya me dediqué de lleno a esto o sea con 21 años o sea con 21 años exacto 21 años y empezó ¿cómo? ¿de qué manera? pues empecé haciendo cositas a los que me llamaban en su chalet en locales alquilados empezamos así haciendo cositas significa decorando y haciendo la comida ¿no? ahí está bautizos cumpleaños cositas pequeñas hasta allá gracias a Dios que hemos cogido el camino este y estamos ya haciendo grandes cosas ¿y de quién aprendió Yeyo? pues que me dio por esa cosa de dedicarme a la hostelería y entonces vi que eso lo podía hacer yo y desde entonces estamos en ello ¿y cuántas instalaciones son las que tiene en este momento? ahora mismo tenemos el Yeyo Celebraciones en locales ahí cerquita de Bahía Sur ¿no? efectivamente el Yeyo Ki para cumpleaños de niños ¿eso dónde está? pegado al Yeyo en el mismo sitio y después hemos cogido también el Puente de Hierro asociación de Pestadores donde estuvimos ¿no? Puente de Hierro que también está muy bien para satisfacción de los que amamos este bonito y apasionante mundo de la restauración guión restauración guión gastronomía en su más amplio conjunto porque la verdad es que el club náutico Puente de Hierro el servicio de restauración bueno no quiero molestar a nadie ¿no? pero por una razón o por otra que ahora no viene el caso Plasma no funcionó como realmente tenía que funcionar hasta que un buen día llegó mi querido mi querido y buen amigo Diego Montero se decidió a hacerse cargo de ese servicio que le ofrecieron y desde entonces aquello ha dado un cambio impresionante por cierto por cierto digo para aquellos que nos están escuchando y quieran echar un ratito bueno de disfrutar de unos buenos platos auténticos que por allí de pescaditos de carne y demás un rato de música después de oír ¿cómo se llama el bragueta? el bragueta ¿eso qué es lo que es? eso es un DJ un DJ que se llama el bragueta que es famoso porque pone una música maravillosa y encima estamos comiendo la mejor comida del mundo y una vista impresionante vista a la bahía y el olor es a marisma tan rico que tenemos allí y como afortunadamente afortunadamente digo y no me cansará de repetirlo la situación está mejorando en cuanto a los índices de pandemia sí, hija de verdad bueno pues y como quiera que el DJ lo hace al aire libre totalmente sin ningún tipo de problema con las normas de seguridad que exige el protocolo COVID y demás pues se pueden echar algún que otro bailecito la que yo aconsejo manteniendo la distancia yo quiero mandarle un saludo muy afectuoso a mi querida amiga Madri Carmen la mujer la esposa de Diego porque sin el apoyo de esta señora difícilmente debe ser llegado hasta ahí en Diego ¿qué papel tiene ella en todo esto? ahora ya no porque claro con los nietos y eso con la pobreza pero antes lo habrán tenido ¿no? pero antes una más ¿ella qué es lo que hacía? ella las tortillas de camarones que la bordaba ¿otra? ¿otra? nuestra competidora no es competidora porque ella forma parte de la cofradía por lo tanto no es ninguna competidora íbamos donde fuese a vender y ella con un coche para adelante digo digo ahí al pie del cañón ¿y cuáles son los platos estrella de sus eventos? pues mira estamos haciendo una bandeja de choco en tinta con el arroz y el alioli que es impresionante choco de la bahía que rico las tortillas de camarones en fin otra cosa que se vende un disparate que no nos da tiempo los huevos rotos cojamos ay que rico por favor los huevos rotos estamos haciendo de todo parte de aquí de nuestra la comida de siempre la que no se debe nunca de perder que rico más bueno que estando huevos fritos con papa bueno Diego verdad y bien hecho que todo el mundo no sabe hacerlo bien bien hecho con aceite de oliva y se le echa un poquito de ajito al huevo más rico todavía yo cojo yo es que a mí me vuelvo loco cuando entramos en el tema de la comida ya me pierdo yo cojo las patatas Diego la corto evidentemente yo la patata la lavo antes una vez que la montado que la pelado la enjuago un poquito la corto la frío donde se correspondiente aceite de oliva pepe por favor no se va a las patatas después de pelarla no no yo la bola yo la bola y no las pelas hombre es que perdón y es que no las lava no es que no quiero decir con esto que no me gusta lavar las patatas una vez que están cortadas porque así pierde un poco antes de pelarla la lavo la patata una vez que he pelado la patata no me va a dar ya Manoli una vez que he pelado la patata la corto O sea, la lavo narices y a continuación la corto, la sazono ligeramente y ahí voy a lo que voy a comentar. En la frío, en su aceite de oliva y antes de que se terminen de fríe totalmente, le planto los huevos encima. De tal modo de que se terminan de fríe la patata junto con el huevo y se funde, como diría el curso, y se produce una comunión perfecta entre el huevo y la patata, que es un espectáculo. Por favor, un auténtico espectáculo. Pues yo las pelo, las lavo, las corto, las echo en un cuenco con sal y la cubro de agua. Y entonces ya pongo la sartén, se calienta el aceite, la cojo con la espumadera y las echo en el aceite. No es mal, tampoco está mal dicho esto. Mira, Manolo, yo quiero comentar una cosita con respecto a mi hermano y mi querido amigo Diego. El restaurante que es regente ahora del Puente de Hierro, el clononáutico Puente de Hierro, evidentemente es un club de pesca y todo el pescado que llega, o al menos la mayor parte del pescado, una parte importante, va directamente al restaurante. Está vivo, vivo. El pescado llega prácticamente vivo a la fridora. Lo vemos, lo vemos llegar. Y eso es una auténtica maravilla, ¿verdad? Es un lujo. Una auténtica garantía. Es un lujo. Qué rico. ¿Y cómo sabe ese pescado? ¿Tiene alguna anécdota de algún comensal que le haya dicho algo así especial que se haya quedado? Bueno, hemos tenido estos días muchas personas que vienen de fuera con los parientes de San Fernando y de Cádiz y han ido expresamente a comer pescado y a verlo allí en el expósito. Ese, ese, eso es un lujo hoy día. Pero asequible al bolsillo de todo, ¿eh? Hombre, totalmente. Eso hay que decirlo porque los lujos no se pueden pagar muchas veces, pero yo sí. Son unos precios maravillosos. Es más, hay señores que me han dicho, usted vende muy barato. Ay, no, por favor. Nada. Siga usted con ese precio, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 está muy bien, está muy bien. No, la verdad es que... Por favor, que no se vaya ahí poniendo. No, 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 nada, está muy bien de precio. La verdad es que hay que decir que el comodoro del Puente Dierro es nuestro común amigo José María Carrasco, que ya ha pasado también por este plato en más de una ocasión. Y, por cierto, la cofradía gastronómica isleña Los Esteros tiene el Salón del Yello como prácticamente como su sede. El Salón de su casa. Porque los grandes eventos que celebramos allí, como por ejemplo, que te han mencionado, esa cuarta noche dorada de Los Esteros, lo hicimos allí. Y, por cierto, voy a darte una primicia que yo sé que te gusta. A ver, cuéntame. Mucho, ¿eh? El día 4 de octubre, que es lunes para Maseña, vamos a celebrar allí en el Yello la tercera jornada gastronómica que hemos denominado Día Mundial del Bien Mesabe. Ay, qué rico, es verdad que este año se ha dedicado unas jornadas muy buenas al Bien Mesabe. ¿Y en qué consiste? El 4 de octubre. El 4 de octubre. Vamos a apuntarlo en la venta. Pues va a haber una parte científica donde va a haber una serie de señores expertos en la materia que nos ocupa, como es el pescado, el Bien Mesabe, al que estamos haciendo referencia. Está la Juanma García de Loma, estarán otros tantos expertos donde se va a debatir a través de una mesa de debate estas cuestiones. Y luego otra parte lúdica allí en el salón donde se va a degustar el auténtico Bien Mesabe de la isla. ¿Por qué te doy verdad? Y sin temor a equivocarme y tampoco con la intención de no ver esta nadie. Es un plato total y absolutamente autóctono de la isla. Lo de la tortilla de cabrones con respecto a la isla no lo me atrevo a decir porque me dan luego por todas partes. Me dan leñe por todos lados. Sí digo que la tortilla de cabrones es un plato, si no autóctono de la isla, sí es cierto y está comprobado de forma palpable que es allí donde se ha consumido y se consume más de toda la bahía. De toda la bahía, ¿no? Más que en Cádiz. Más que en Cádiz. Eso habrá que mirarlo. ¿Ya no estamos? ¿A que sí, Diego? Yo creo que Pepe lleva razón. Pues yo creo que no. Porque yo vengo... Aquí, en todos lados se come tortillas. Dicen lo experto con mi amigo Manuel Ruiz Torres, gran amigo, mi hermano Manolo, que es de origen genovés, yo no lo pongo en duda porque es un gran estudioso de la cocina y merece todo mi respeto, evidentemente. Otras personas tienen otras teorías desde el punto más histórico, vale, lo respeto a todos unos, pero que también es cierto y eso no lo puede negar nadie, de que en el barrio de Las Callegüelas, antiguo barrio de Diego, allí fue, no te voy a decir dónde se inventó o dónde se originó el plato este, pero sí fue el sitio donde proliferó de forma importante y se le dio la fama que tiene, al margen también, que es la venta de Vargas, de ser su parte importante y los amigos del resto del faro, por lo tanto, hay que poner cada cosa en su sitio, ¿no? Bueno, pues la venta del chato en tiempos de la guerra de independencia también se hacía tortillitas de camarones. Está constatado. Está constatado. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver quién se queda con la autoría, a ver quién se queda. Bueno, pues no importa, lo importante es que San Fernando también es Cádiz, Cádiz es San Fernando. Que sí, hombre. Y nos sentimos orgullosos. La bahía de Cádiz. La bahía entera y la provincia entera, claro que sí. Bueno, pues ya está todo, todo preparado para este 4 de octubre. Día Mundial del Bien Me Sabe. ¡Ay, qué rico! ¿Y la historia del Bien Me Sabe? ¿Quién lo inventó? Pues mira, dentro de la Junta Directiva hay una serie de cargos, una serie de responsabilidades y una de ellas es la de Cultura e Investigación que la lleva nuestro amigo Paco Melero. Que tanto queremos. Paco Melero, que es un gran estudioso y una persona que tiene grandes conocimientos en esto. En la historia. Cuidado, digo, que es el tema que hay que estar en esto de la historia, ¿no? Y, según cuenta este señor, en una ocasión vino la Reina Sabe II a San Fernando, una visita institucional oficial. Y los troicos aumentando así a grandes rasgos, ¿no? Pues se le ofreció un agapé y entre los distintos manjares que se le dio a degustar a la reina, pues se le ofreció unos trocitos de pescado, de grasón, con ese agobo que aquí en la isla, o aquí en la isla, o aquí en la bahía, sabe dónde darle, ¿no? Y entonces la reina exclamó, hoy, al comérselo, qué bien me sabe este pescado. Y de ahí, pues, surgió hoy el tema de la isla. Qué bonita la historia, por favor, todo tiene su origen, señoras y señores. Pues si quieren ustedes saberlo con más profundidad, a partir del 4 de octubre, que están ustedes invitados, todos los espectadores. ¿En dónde? En el Salón de Celebración Yello. Yello, en Bahía Sur, ya saben, enfrente. Me están preguntando por el pinganillo, que cuándo va a ser esa jornada gastronómica del pescado de estero. Ah, eso va a ser justamente en la segunda semana de noviembre, que ya no lo dijo nuestro amigo Nicolás Terry. Nicolás Terry, que estuvo aquí con nosotros. Efectivamente, pero es muy sencillo. En el puerto de Santa María. En el puerto de Santa María se va a celebrar esta jornada, que ya dio una amplia y extensa información al respecto. No obstante, iremos informando periódicamente sobre este gran evento. Que ya nos podemos inscribir y que cuesta 50 euros inscribirse para dos jornadas. Para dos jornadas, sinceramente. Son dos días, maravillosos. Y vía libre, o sea, que puede degustar de todo y cada uno de los estantes que van a estar expuestos. Uy, Diego, tenemos de todo en nuestra provincia. La verdad que sí. Qué bueno. ¿A usted qué es lo que más le gusta de su tierra? De mi tierra, todo. Pero bueno, tenemos de, si hablamos de gastronomía, de lo que es, estamos haciendo los fideos con caballa. Que eso es... Vamos, me va a decir que eso no es gaditano. Eso es de la isla, eh. ¿De la isla de qué? Eso lo inventaron los pescadores de la caleta. No, no, perdone, pero no. Y lo hacían en la playa. Eso es de las callejuelas, de donde nació el camarón. Y de mi gente caletera. Pero donde se fundó el plato de fideos con caballa fue allí. Porque los pescadores, el barrio aquí... ¿Los pescadores de la caleta y del barrio La Viña? Bueno, pero eso ha sido más tarde. Diego, entre los fideos con caballa y las tortillas de camarones vamos a tener que pedir protección policial a salir aquí. Usted pregúntele a los pescadores que van todos los días con las barquillas caleteras, que es lo que comían desde tiempo inmemorial. Bueno, pues eso, las caballas que pescaban con esos fideos gordos, tan ricos, y ese tomate y ese refrito. Así es. Segúntenle. A ver quiénes los fideos con caballas. Pues sí, pues la verdad es que tenemos unos platos exquisitos. Agua más rica, la verdad, sea de donde sea, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y el pescadito frito? Porque la caballa, la moderno y me sabe, pero es que una buena caballa metía en adobo... Con periñaca, o metía en adobo, o con periñaca, con picadillo, por favor. Qué rico. O el gazpacho que hacen ustedes. Y en la ruta de la caballa que se celebró recientemente, que lo organizó ISAFE, que es la sección de hotelería de ACOSAFE, se demostró las muchas posibilidades que tiene la caballa en los fogones. Que no simplemente, como dice Diego, que también en adobo, con periñaca y con fideos, ¿no? Sino que se demostró que la caballa es un elemento, un pescado que tiene muchísimas posibilidades en la cocina. Es muy delicado porque hay que cocinarla al momento, al día siguiente, ¿no? Pero está riquísima y exquisita. Y si hablamos del atún, señores, apaga y vamos, ¿no? No, ¿no? Sí, si hablamos del atún en mil y una maneras. ¡Ay! ¿En dónde vivimos? En el mejor sitio del mundo, ¿eh? En el mejor sitio del mundo. Y su gente maravillosa. Las lisas de estero que están denostadas hasta hace poco tiempo. Yo nunca he probado la lisa. Pues está espectacular. No, eso es... Está espectacular. Es un mar. Está espectacular. Yo he tenido la suerte de hacer varios despesques en el arsenal de la Carraca. Ahora ya con esta crisis y esta cosa no lo hacen. Allí pescaban las lisas y las hacían en las zapinas. Claro, pero hay que... Ese pescado, me están diciendo por el pinganillo, que es un pescado muy gelatinoso y a lo mejor algunas veces se cría en algunos desagües. Bueno, eso no tiene por qué hacer. Hay que tener cuidado donde han cogido esa lisa, que no es una lisa mojonera, como se solía decir antiguamente. Yo hablo del estero que había dentro de la arsenal de la Carraca. Hombre, ahí sí. Que lo cuidaba un señor que era Juan el Canario y aquello lo que hacía es darle agua. Esa sí, pero ¿a qué sabe la lisa? Es lo que me dice mi compañero, que es muy gelatinosa. No, hombre, que va. ¿No? ¿Cómo es? La lisa es un pescado riquísimo. Bueno, sí, es gelatinosa, pero ese punto también favorece al sabor del pescado. Bueno, con una pringue que es que la abría y parecía que le habían echado aceite de oliva por encima. Que no le hace falta aceite, ya lo trae... Lo trae ella. Lo trae su grasa correspondiente, ¿no? Y una hueva que es el pescado, la lisa. Qué pena, porque no traen las pescadillas y las merlusas, las huevas, con lo ricas que están las huevas, ¿eh? Yo me acuerdo de mi madre me las freía cuando yo era chica, que es rica. Porque sencillamente se la quitan en el mismo barco y la comercializan aparte. Qué rico. Diego, qué placer escucharle, ¿eh? Porque estamos escuchándolo, igual que a ti, estamos sintiendo la sabiduría que dan los años. Y la grandeza de Diego que lo dice con tanta naturalidad. Efectivamente. Sin querer aparentar y fingir, como en esa agradable conversión que estamos teniendo. Yo este invierno, yo estoy poniendo un menú diario allí en el puente de hierro. Que la gente está... Ahora, perdónenme, para ir al puente de hierro, un poquito peligroso ese puente de hierro de solamente un... Una entrada. Una entrada. Si vas de noche, miedo, ¿eh? Ya lo van a agrandar, van a hacer una parte. Menos mal, menos mal. Un tablero paralelo. Sí, sí, pues menos mal. Pues yo pretendo poner pescado de estero allí en los menús de diario, porque tenemos unos menús que la gente están alucinando. Y además, y a buen precio, ¿no? Que sea fresco, que sea de calidad y que sea asequible, no solamente a los que tienen, a los que no tenemos también, eso es lo importante. Y además, una de las noticias que ya está prácticamente aprobado y que va a empezar la obra dentro de un poco de tiempo, un acceso desde el polígono Tres Caminos hasta directamente al puente de hierro. Todo esto se descongestiona, la circulación que se produce por marina, por navante y demás, y esto va a hacer mucha falta. Que yo pasé mucho miedo una noche que fui y solamente era de un carril y venía uno para acá y viviera que hacer, nos quedamos aquí en medio. Eso no puede ser. Y eso tenía que tener una solución. Pues Diego, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros y saber un poquito de su vida. Ojalá que lo tengamos de nuevo en próximos días. Gracias, Dios mío. Mucho éxito. Gracias. Muy bien que lo veas. Y Pepe. Pues la verdad es que es como querido traer a Diego. Ya se nos ha ido el tiempo, eh, te lo digo. Como representante de todo el colectivo de la restauración isleña y de Arresta de la Bahía. Y nada, no tenemos tiempo, no quiero hacer un pesado, eh. Tú nunca eres pesado. Lo único es que a mí me van a matar. Y a todo su equipo, tanto de sala como de cocina, y a su hijo, Dieguito Orgello. Efectivamente. Y todo, que son unos fenómenos, eh. Un aplauso muy fuerte. Muy bien. Por todo lo que hacen, porque aparte de esa comida tan exquisita, es la imagen y el nombre de nuestra tierra y de nuestra gente. Trabajadora y calidad. El Fabri, el Fabri, Cuca, eh. Todos, todos. Todos, todos. Gracias, Diego. Gracias, Pepe. Hasta la semana que viene. Aquí, España. Que es el último programa. Sí. Y tenemos que hacerlo por todo lo alto, eh. Ay, si no fuese por el protocolo COVID la que le daríamos aquí, como en otras ocasiones, mucho. Pues me están diciendo que siempre promete traer chicharrones y nunca los trae. A ver si los trae la próxima vez. Bueno, la próxima vez que yo venga, los voy a traer donde yo los como. Anda, ¿ahora qué? Eh, pues nada, te tiene que venir con el viernes. Por el día, estás invitado ya. Bueno, pues, Pepe, muchísimas gracias. Es un placer también tenerte el mayor crítico gastronómico de España y del mundo. Pepe Honeto, señores y señores. No me reburiges. Nos vamos, hay que ver cómo son los niños. Eh, nos vamos, pero volvemos enseguida. Será con nuestro compañero Juan Muñoz, que viene, a ver, nos va a hablar de un tema, como siempre, maravilloso. Enrique Miranda nos viene con un tema muy importante que ustedes no se pueden perder, así que no se los pierdan. Hasta ahora. Continuamos en el Mirador de Verano, hoy viernes, afrontando el último día de este programa de la semana, no así de nuestra programación, que ya saben que les acompañamos de lunes a domingo y así, continuadamente, estamos llegando al final del mes de agosto. Recuerden que aún nos quedan, ¿eh? Un par de días laborables, 30 y 31, lunes y martes, 1, 2 y 3 de septiembre. Seguiremos con el Mirador de Verano. Comienza la programación ya habitual de otoño, invierno, primavera, pues, a partir del día 6 de septiembre. En tanto, nos hacemos eco de una exposición que se inaugura el día 3, precisamente de septiembre, en Marambay, y ese sitio paradisíaco en el corazón de nuestra bahía, una exposición de una pintora que tiene una historia, además, muy particular, muy personal, sobre lo que va a exponer, que son pinturas sobre o hechas en pañuelos de seda. Aquí está Mar, que nos acompaña, María del Mar Ruiz, Mar Ruiz, como nombre artístico o de pintora, a la que agradecemos muchísimo que haya venido, que al margen de su oficio, que es el de docente, bueno, digamos, profesión de docente y oficio de pintora, ¿no? No sé si digo bien, Mar. Sí, sí, bueno, profesión docente y, bueno, por afición pintora, aunque he expuesto en años anteriores distintas obras en pintura, pero normalmente a lo leo. Bueno, pues, muchas gracias, lo primero, y antes de nada, por venir, que sabemos que estás con mucho trabajo, te hemos visitado en tu taller, porque todavía no tenemos imágenes de la exposición, las tendremos, te hemos visitado en tu taller en plena faena, porque, claro, hay que preparar esto, que estamos a una semana, como aquel que dice. Sí, 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 aquí estamos prolongando el verano y, de hecho, bueno, pues, las imágenes, pretendo que, bueno, que las personas que la visiten y que la vean, bueno, porque vivan como una especie de golpetazo de primavera y golpetazo de la alegría del verano que aún no ha terminado, sobre todo en el sur del sur, que nuestro clima, pues, lo permite y se alarga el verano. Hasta los tosantos. Sí. Bueno, Mar de Flores, ese es el nombre de esta exposición y tiene un subtítulo maravilloso que dice desde el jardín del confinamiento, porque no siempre hay que tomarse las cosas de una forma negativa o triste o pesimista. Sí, mira, desde el jardín del confinamiento fue que, bueno, cuando irrumpió el confinamiento de una forma tan inesperada y sorpresiva, pues, a mí me pilló en el jardín de aquí, de mi casa de Cádiz y, bueno, mi entorno eran las flores y los únicos materiales que me encontré con los que podía pintar era una acuarela antigua que no había usado nunca y una libreta, digo, eh, pues, nada, a pintar flores, que yo no he pintado nunca flores, siempre he pintado marinas. Y entonces, como veía que, bueno, que el personal, las amistades, estaba tan agobiada y tan triste y con tanto desasosiego por las noticias que nos llegaban diariamente, pues, me decidí a hacer acuarelas diarias. Fíjate, nuestros realizadores, Juan Pérez, que está atentísimo a lo que estamos hablando, automáticamente ha puesto las imágenes tuyas con la acuarela y viéndose, viendo cómo estás trabajando en tu taller, precisamente sobre seda, ¿no?, que es lo que vas a exponer a partir del 3 en Marambay. Sí, sí, sí. La pintura en seda es muy curiosa porque yo no había trabajado nunca, ha sido este mi primer año, pero, bueno, una vez que me inicié con las acuarelas, pues, estos realmente son como unas acuarelas, pero de gran formato y aquí consiste también en jugar con el agua, como con las mareas, que llevan pigmento y dependiendo, pues, de la cantidad de agua, si sube o baja, se extiende o se extiende menos el colorido. Y es algo muy gratificante y pretendo que, bueno, como son colores muy brillantes y muy alegres, pues, que esto al personal que lo vea, pues, que puedan, le suba el ánimo y, bueno, pues, le evoque estas vacaciones pasadas o, bueno, la fluorescencia de la primavera. O sea, pensamientos positivos para un momento incierto. Bueno, pues, sí, la verdad que sí, efectos terapéuticos de la belleza para la persona que la disfruta. Claro. Eso lo comentamos ahora, si te parece, Mar, pero también podemos hablar de, también, el efecto tan beneficioso que tiene el de crear esa belleza. Lo digo porque yo sé que los artistas pensáis siempre en el que está, pero, bueno... La verdad que eso es algo que me comentan mucho las amigas que tengo mucha suerte en tener esta afición, profesión, porque realmente es como labor terapia. Es decir, que a medida que voy pintando, yo es que me he trasladado, me evado de la realidad y estoy en otra que me resulta, pues, muy gratificante. Y, además, muchas veces cuando voy creando las obras voy pensando en personas determinadas y las voy haciendo en función a esas personas. O sea, como si fuera un regalo que yo les voy haciendo, de acuerdo con su personalidad y sus aficiones. Y, entonces, pues, yo pienso que es doblemente gratificante para la persona que la realiza y para la persona que lo ve, que, bueno, como en principio he buscado siempre que sean alegres, porque realmente, como dice Almudena Grande, la alegría es una forma de resistencia. Yo añadiría de resistencia y de resiliencia. Eso está muy relacionado con el trabajo que yo hacía anteriormente cuando trabajaba como docente, que, bueno, era profesora de unos niños con grandes dificultades personales y sociales. Entonces, a mí eso me preocupaba mucho. Y lo que me dediqué fue atesorar, a hacer fotografías de momentos felices de estos niños dentro de la institución para que el día de mañana, que podía ser bastante problemático y difícil, pollos pudieran llegar, pedir esa foto y vieran que habían vivido situaciones felices y que les sirviera un poco como de tabla de salvación para las dificultades futuras. Entonces, el tema de la memoria, la memoria afectiva y la alegría, el carpe diem, ha sido siempre una constante en mi vida. Bueno, pues lo vamos a poder disfrutar, una de esas ramas, ¿no?, de ese pensamiento, de ese sentimiento de la pintora, lo vamos a poder disfrutar a partir del día 3. serán estos pañuelos que estamos viendo, aunque es verdad que tú como pintora ya nos has adelantado que eras, o estabas muy vinculada al mar, eras retratista y sobre todo pintabas paisajes vinculados al mar. Claro. Por tu vivencia también. Claro, 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 ya te digo, toda mi infancia y mi juventud ha estado lógicamente vinculada a las experiencias en la playa y en el mar, porque además yo vivo enfrente de Santa María del Mar y entonces, pues aunque ya llevo años fuera, pero eso está dentro de mí y lógicamente en el momento que te alejas lo echas mucho de menos, pero lo vuelcas en tu producción artística. Entonces, normalmente yo era pintora de marina, normalmente era el mar de Cádiz, sin yo saberlo, el que yo pintaba, esas orillas lejanas que muchas veces cuando llegábamos a la playa decíamos, uff, qué lejos está el agua hoy, que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el mar de la costa del sol, que son, bueno, que no sube ni baja la marea y eso, pues ha influido muchísimo en mi pintura, tanto la luz como el colorido y, bueno, volvemos a lo de siempre que la pintura y la obra artística de un pintor están muy unidas a sus vivencias afectivas. De un pintor o de un escritor o de un poeta. Sí, o de un poeta. Se nos viene la mente marinera en tierra, que es el ejemplo más significativo de estas personas que hemos creado. O un músico, o sea, el poder evocador del arte en sus múltiples manifestaciones tiene la posibilidad de liberarte de situaciones presentes que pueden ser muy duras o muy inesperadas, como son las de ahora mismo. Bueno, como has comentado, precisamente, estábamos hablando de esos paisajes, ¿no? Claro, siempre el mar, las marismas, las salinas, las orillas, todo ello está siempre muy influido en mi obra. La pregunta era, la idea de exponer, ¿cómo surge? Porque ya nos has contado cómo arranca un poco este periodo en el confinamiento de pintar a través de la acuarela estos óleos o estos pañuelos de seda. todo esto ha sido gracias a las amistades. Primero, que me han acompañado y que me han ayudado. Me han ayudado en consejos, en materiales, me han dejado herramientas, es decir, que si no llega a ser por la máquina de vapor, que sirve para fijar los colores, que me la prestó a una amiga, pues yo no habría podido fijar los colores. Los papeles de periódico que no conseguía encontrarlos por ningún sitio, porque todo eso va envuelto en un rulo con papel de periódico que a su vez se mete en una máquina que vaporiza y fija el colorido. Entonces, procesos y materiales que yo sola pues no había conseguido. y después, bueno, en principio ha sido una obra por y para las amistades, presente y la futura. Que surjan a partir de esta exposición. Pues sí, pues sí. Ahí te estamos viendo y vamos a hablar también, por supuesto, del uso que se le puede dar a esos pañuelos, no solo para colgarlos en una exposición, sino que después los pañuelos son maravillosos. Incluso los modelos. Mira, este también es de un familiar, hay unos cuantos que están muy relacionados con el arte japonés y aparecen muchos lotos y es porque un familiar muy querido pues nos regalaba todos los veranos comidas en su casa al lado de un estanque lleno de lotos. Entonces, bueno, también es un homenaje. Este es una flor que está delante del edificio de la casa de mi madre. Esto es la playa de La Barrosa desde pintura al natural y, bueno, todo, ves, ves, eso es como al final de Cabo Roche y La Barrosa. Tu faceta paisajista que también lo que has comentado. yo he pintado siempre marina, paisaje y retrato y también que eso se ve también en la pintura en seda, pintura sobre pan de oro y pan de plata. Por eso la pintura en seda vale delineada con toques de oro o de plata que es como muy oriental porque anteriormente yo he trabajado también con vidriera, con mosaico y con policromía. Entonces, bueno, todo esto se va volcando en lo que vas haciendo. Es como un conglomerado de aprendizajes anteriores. Hablamos muchas veces de un pintor especializado en el retrato, un hiperrealista, un expresionista, un impresionista, pero no pensamos, por ejemplo, en la base sobre la que se pinta, que ese es otro mundo, otro tren. Claro, claro, claro. Y Mara, eres una artista que domina muchas de estas bases. Bueno, sí. Esto ha sido un conglomerado de muchas técnicas que he utilizado a lo largo de mi vida artística, desde escultura, pintura, vidriera, mosaico, policromía y todo eso, pues bueno, al final, redunda o ha quedado marcado en la exposición de pintura en seda. 13 de septiembre, durante todo el mes. Sí, durante todo el mes. En Marambay. En el Marambay. Integrado en un entorno maravilloso. Sí, en un entorno marinero en medio de la bahía, por lo tanto, también vuelve a reafirmar el título de Mar de Flores. O sea, no solo por mi trayectoria, sino por el sitio donde va a estar ubicada la exposición. Que puede ser un mar, tu nombre también, que es María del Mar. Sí, María del Mar. Y esas flores que has pintado, has dibujado sobre los pañuelos. ¿Cuántos son, por cierto? ¿Cuántos pañuelos expones? Pues serán 32 o 33 obras que van desde fulares, desde pañuelos hasta buenos murales para paredes, incluso algunos se pueden utilizar como cada lateral son del mismo tema, pero dibujos diferentes, pues bueno, se pueden recortar y hacer dos cuadros, dos cuadros, vamos, que vayan en pareja. O sea, que las posibilidades para el que la vea son múltiples, desde decoración a, bueno... A uso tal y como te estamos viendo. Exactamente. Ponerse encima un golpetazo de primavera. Estupendo. Bueno, pues ya te hemos citado con nuestra compañera Manoli Lemos para que cuando arranque esa exposición la podamos visualizar a través de imágenes y también nos cuente cómo ha sido la acogida. Por cierto, ¿hay una hora en concreto para ese 3 de septiembre para empezar? Sí, a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, ¿no? Estás citada todas las personas que te quieran acompañar, amigas y amigos que has comentado que han sido los que te han liado un poco para estar en el barambayo. Que me han ayudado y me han acompañado en todo este proceso. Pues, Mar, muchas gracias por venir. No sé si se nos queda algún asunto porque como buena profesora traes apuntado todas las cositas de las que queríamos hablar. porque tengo muy mala memoria. O sea, que si hay algo que quieras comentar estamos aún a tiempo. Nada, en principio agradeceros a vosotros que fomentéis el arte en estos momentos tan duros independientemente de la disciplina que sea. En mi caso, bueno, pues son las artes visuales y la pintura. Pero, bueno, habrá muchos músicos y literatos o poetas que se pueden aprovechar también de vuestros recursos. ¿Algún reporte así que te hayan dado de alguien que, no sé, se haya visto realmente beneficiado de una manera personal de esto que tú comentas? He visto tus pinturas, he visto tu... Pues sí. Sobre todo en la época del confinamiento que fue la época primera de las acuarelas, la gente esperaba con mucha expectación a ver cuál iba a ser la flor diaria que iba a llegar ese día. Entonces, bueno, pues que me comentaban que le daban mucha alegría y era como el aperitivo que hemos estado haciendo todos, aunque no fuéramos aficionados al aperitivo en estas actividades diarias en esa época. Bueno, pues desearte toda la suerte que te mereces en esa exposición. Bueno, pues muchas gracias. Estaremos pendientes y lo dicho, veremos en imágenes de esa exposición. Todos ustedes invitados. Estupendo. Pues estamos invitados y invitadas a esa exposición el 3 de septiembre a 8 de la tarde y tienen todo el mes para ir a disfrutar de esa exposición Mar de Flores, esos pañuelos de seda y esas pinturas maravillosas. Muchas gracias, Mar, por venir aquí a Onda Cádiz Televisión. El Mirador de Verano que estrenó un videoclip hace apenas 24 horas, a las 11 de la mañana de ayer se estrenaba la nueva entrega de la FRAC, este videoclip titulado Parque Temático en el que con ironía ejercen también una visión de Cádiz de la ciudad siempre para denunciar lo que no nos gusta y tratar sobre todo de mejorarnos la vida a la ciudadanía, a gaditanas y gaditanos. Con este videoclip vamos a cerrar este bloque de la FRAC recién estrenado como aquel que dice así que nada, mucha ironía y tirón de orejas para que sigamos con ese estilo de la FRAC consigamos al menos tener una ciudad más amable y más asequible a todas las personas. Welcome to Cádiz, echen monedas, este es la FRAC y su videoclip en Parque Temático. ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! Welcome to Cádiz, Akechón City, Tourist Apartments, los pasajeros hacia la calle no pueden emplear solo para cargar sus trabajadores Parque temático Ciudad de servicio Precios baratos Observen especies Humanos felices Viviendo en precario Eche moneda Hágase un selfie Con un parado Ven pa' acá y te cuento que hay Contratos no son ni basura Y es que cotizar Aquí no cotizar Es la verdadera cultura Por eso Ven pa' acá y te cuento que hay Contratos no son ni basura Parque temático Vienen crucero Hasta el simpático Observen especies Trabajan mil horas No están sindicados Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Ven pa' acá y te cuento que hay Contratos no son ni basura Eche moneda Visite el museo Del explotado Ciudad de la música Toque por birra Si no es culpado Clase política Menudo performance Representalo Disfrute de Cali Ciudad de servicio Gran culinario Nos gusta la orina Si es de turista Extraordinario Convenio de África Precios de Europa No llega al salario Eso ahí 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 Ven pa' acá y te cuento que hay Contratos no son ni basura Disfrute turista Aquí os esperamos Estamos en la popa Este buche tranquilo La seguridad Si que es de Europa Ven pa' acá y te cuento que hay Contratos no son ni basura Y es que Ven pa' acá y te cuento que hay Contratos no son ni basura Ven pa' acá y te cuento que hay Contratos no son ni basura Ven pa' acá y te cuento que hay Contratos no son ni basura Ven pa' acá y te cuento que hay Contratos no son ni basura Ven pa' acá y te cuento que hay Bueno pues señoras y señores Parece que fue hace un momento Las 10 de la mañana Pero ya han pasado casi 3 horas Así que estamos casi 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 Terminando y vamos a poner el broche De oro con mi gente De la caleta De la caleta de nuestra alma Allí en la otra punta Tenemos a Miguel Gómez de la Calzada Que es vicepresidente del club marítimo Gaditano La Caleta Miguel Muy buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? Bien, aquí vamos tirando Con el morenito caletero Igual que mi amigo Manuel Manuel, buenos días Buenos días Manuel Fernández Que es el tesorero Del club marítimo gaditano Correcto Que tanto queremos Y llevamos en la sangre Estamos a vuestra disposición siempre Igualmente Muchísimas gracias Y espléndidamente Bien acompañado Por otro gaditano Manuel Pérez Que él es De la Federación Española De Actividades Subacuáticas Y también de Andalucía Pues sí Venimos a presentar Una jornada de fondos limpios Que Dios mediante Se va a realizar en Cádiz El próximo día 18 Y entre los dos compañeros Y yo Pues vamos a poner al día De lo que va a significar Esa jornada Mira, pues de todo eso Vamos a hablar Pero usted me va a permitir Que primeramente No me llame a tu usted Por favor Ya soy suficientemente mayor Bueno, bueno Vamos a intentar tutearlo Bueno, pues Si me permite, Samuel No puedo tener aquí A mi gente de la Caleta Y no preguntarle Este año ¿Qué pasa con el entierro De la caballa? Tampoco Pues tampoco Va a haber entierro De la caballa Por el motivo De la pandemia Que esto no ha amarrado Las manos y los pies No podemos La mano, los pies y la boca Todo no lo ha cerrado De momento Ya veremos el año que viene Las plañideras Estarán contentas Están llorando No estarán llorando Porque no se va Pero de alegría Eso Llorando de alegría Bueno, pues otro año más Y ya son dos Ya, ya son dos Exactamente El año que viene Vendremos con mucha fuerza Vamos, el año que viene Haremos una caballa más grande Que todos los años anteriores Para celebrar Vamos a ser como una fiesta gitana Tres días de caballa Efectivamente Sería lo suyo Con sus noches Sus días y su mediodía Tres días de caballa Amigo Bueno, pues ya El año que viene ¿Qué será? ¿Cuántas ediciones ya? El año que viene Si Dios quiere El año La última fue la 35 Será la 36 La 36 Saltándonos estos dos años De pandemia Saltándonos Porque claro Los años pasan Pero el número de la caballa Él no se celebra No hay No hay cartel No hay fecha ¿Y la caleta cómo está? ¿Cómo están los mariscadores? Los pescadores Que van en las barquillas caleteras ¿Cómo están? Bueno, ahí están Luchando también con la pandemia Que van a pescar No pillan caballa Tampoco hay caballa en la mar No pillan caballa ¿También tienen pandemia las caballas? No sé si están en protocolo de pandemia O otro asunto Pero la cosa es que van a pescar Y no hay Pero eso será por algo, ¿no? O cinco caballas O ocho caballas Cuando antes cogían cuatro, tres, dos cajas Pero ahora Nada de nada ¿Y no hay un porqué? ¿Ustedes intuyáis que sea por algo? Nadie no Nadie no ¿Van a ver una explicación sobre esto? Bueno, ellos son súper veteranos ¿La contaminación puede...? No, hay épocas en las que el pescado entra o no entra No es una cosa que pueda haber Puede que haya una relación causa No lo sabemos específicamente Yo la verdad que tampoco tenía conocimiento de esto Pero, bueno, hay veces que a lo mejor Quizás la época del atún que se retrasa o que viene Estamos teniendo orcas muy cercanas también por el entorno Como está atacando los barcos Es decir, que ha habido problemas con algunos barcos A lo mejor estos animales, pues, igual Si están por la zona, pues, el pescado No se, vamos, se aterroriza, vamos Que las orcas entran de una forma Son súper inteligentísimas, además A la hora de buscar comida Y si están cerca del litoral Yo no sé, Miguel, tú también eres buceador y lo sabes Que podría ocurrir ¿Las caballas huyen, no? ¿Las caballas huyen o son comidas por ellas, por las orcas? Bueno, la orca come de todo No solamente caballas Bueno, la orca es súper especialista en ataque Es un animal que los pescadores que trabajan en el estrecho Saben que están capturando un atún No en la almadraba, sino que captura un pescador un atún Y están pacientemente esperando a que el atún se agote Cuando el atún está agotado y empieza el pescador a subirlo hacia la superficie Vienen, atacan, le pegan los dos focaos en la ventrecha del atún Y se acabó el atún Y se acabó el atún Pero son súper inteligentes Son muy inteligentes Y usted lo lleva en la sangre, Emanuel Bueno, a mí me lo metió en la sangre precisamente la galeta Siendo muy chiquitito Yo recuerdo que con 14 o 15 años Me puse unas gafas Me vi los de ellos así en la arena Y dije, esto tiene que ser interesante ver Aparte de los de ellos míos, ver más cosas Y lo siguiente que recuerdo Es estar en aquella época Me entusiasmó la pesca submarina Y empecé a recorrer los cantiles que tiene la galeta El que va hacia la punta del nado y el que va hacia la olla Después me desplazaba hacia la punta del sur La nega, yo creo que son sitios que vosotros conocéis perfectamente Madre mía Y más tarde, en los años 70 Pues mi mujer, mi compañera de viaje en esta vida Me regaló una cámara de foto Y ella lo recuerda con mucha pena Porque le encanta el pescado Y me dice Empecé a dejar de comer pescado fresco como a mí me gustaba Porque cambié la cámara por el fusil Y desde entonces me dediqué a hacer fotografía Y ha sido mi pasión durante casi 40 años Y dejó de comer pescado Pescado fresco Recién pescado por él Deja la pesca y se dedica a la fotografía ¿Qué imágenes de cuál se siente más orgulloso, Manuel? Bueno, es difícil Es difícil tener en cuenta a Manoli que llevo Más de 30 y tantos años Más seriamente Vinculado siempre a FEDAS Y a la Federación Andaluza Antes le comentaba a Miguel El nombre de un presidente que tuvimos en la Federación Andaluza Que hizo muchísimo por la imagen submarina Antonio Moratón Que en paz descanse Y entonces este hombre Yo recuerdo que me llamó un día por teléfono Manuel que se va a desarrollar un campeonato de España De fotografía submarina en Gerona En la Isla Meda Estaría hablando del año 82 Fíjate Perdón, 86 86 Hace ya 25 años Más y más Me parece Bueno, por ahí anda la cosa Y me llama especialmente porque no conocía a nadie Y la verdad que fui Cerca de 40-35 Exactamente Y después de todo esto Bueno, ha habido una trayectoria Muy potente Y lo que me preguntaba ¿De qué me siento más satisfecho? ¿Sabes de lo que me siento más satisfecho? De la pareja que he tenido En todos estos viajes Ole, qué grande Qué bonito Un aplauso Un aplauso Pero es que yo he tenido Que los hombres lo digan así Yo he tenido doble pareja He tenido mi pareja Que es mi mujer Y he tenido en el agua A lo que yo creo que cualquier deportista Puede sentirse muy orgulloso Y es que En este caso mi hija Me haya acompañado Siempre ha sido La que me vigilaba La que me controlaba La que si yo me metía en un boquete En una cueva Para que ella pudiese Posar por el otro sitio Me daba la cámara después La que me sacaba Si en un momento hacía falta La que me buscaba vida Y bueno No lo hemos tenido que hacer muy mal Porque hemos representado A nuestro país En un campeonato del mundo Y bueno No nos fue Todo lo bien que hubiésemos querido Pero bueno Y después pues En los viajes Con 18 añitos Pues ha venido conmigo Desde entonces A viajes fuera de España Y ten Sentirte tan orgulloso De que tu hija Haya sido Pues la mejor modelo Del campeonato de España En 3, 4 ocasiones Que envidia me da Que me hubiera gustado Que mi padre también Hubiera hecho algo de eso Que bonito Que bonito Hija y padre Padre e hija Los dos mutuamente unidos Y también su pareja Que alegría Bueno pues Es un orgullo para mí A vosotros lo digo siempre Ya Porque vienen todos los años Señoras y señores Ustedes ya los conocen Pero Tú eres la primera vez Que vienes aquí al programa Por lo menos Cuando yo estoy Y vamos a hablar De una cosa Tan importante Pero tan importante Porque en septiembre Va a haber una limpieza De fondo marino Desde la punta De San Felipe Hasta recorriendo Toda la Alameda Hasta la playita Que hay a la espalda Del Hotel Atlántico Exactamente Porque los ciudadanos Seguimos siendo Incívicos Y seguimos echando Muchas cosas Que no debemos al mar ¿Verdad? Pues sí Yo primero Antes de nada Manoli Si me lo permites Sí hombre Quisiera darle las gracias Al Cucaleta Porque sin ellos Esto no sería posible O sea Se están moviendo Y están trabajando Me están echando una mano Es una responsabilidad Que yo me he echado A través de la Federación Española Me siento súper orgulloso De que Gente de mi ciudad Desde el minuto cero Desde el presidente Que no puede estar hoy Aquí con nosotros Dijese Venga Tiramos para adelante Gracias a la Federación Andaluza De Actividades Subacuáticas Gracias al Ayuntamiento de Cali Y yo creo que Manuel Tiene también Una serie de agradecimientos Que da Que si Si me lo permito Pues te paso la palabra Que no se nos vaya ahí el tiempo Que tenemos mucho que decir Hay mucho tiempo Rápidamente Hay mucho tiempo Hay mucho tiempo Como entidad de organizador Esta FEDA Esta Burbuas Solidarias Y Ayuntamiento de Cádiz Caleta Yo lo he puesto en último lugar El Caleta Como Y después colaboran La Federación Andaluza De Actividades Subacuáticas Mariscos Ortiz Presidente de la Federación Española Son barcos de casco No son sodio Estupendo Partí desde la punta de San Felipe El día 18 No partimos del Náutico Del Náutico Del Instituto El Náutico La playita que hay ahí abajo Esa del Náutico Hasta la playita del Hotel Atlántico Y según Manolo Van a también hacer limpieza De los dos fosos Del Castillo de Santa Catalina También que tiene que haber Esos puntos y aparte Vamos a dejarlo ahí Y usted se lo ve todos los días Sí, sí, vamos Eso lo ve Bueno Esto se empezó a hacer aquí en Cádiz Hace 14 años, ¿no? Sí Actualmente FEDA desarrolla este proyecto Desde el 2019 Burjua Solidaria Que no es solamente limpieza de fondos ¿Vale? Si te fijas en el cartel Son tres aletas Una es patrimonio Otra es buceo inclusivo O discapacitado Y el de la red Es precisamente el de fondos limpios Entonces Como ya te he dicho Yo me hago cargo de este departamento A partir de febrero Y desde entonces Estamos desarrollando muchas cosas Lo mismo que el día 18 Se va a hacer fondos limpios Aquí en Cádiz Pues está también Otros club De nuestra comunidad De toda España De nuestra comunidad Y evidentemente Se va a incluir Canarias Se va a incluir Navarra Se va a incluir también Parte de algunos clubes De algunas federaciones Del Mediterráneo Es una movida A nivel general Como debe de ser Pero aquí en Cádiz Por ejemplo Hace algunos años Es que es increíble Pero es que sucede Señoras y señores Somos incívicos Nos metemos todos Se han sacado lavadoras Del agua Del fondo De motos Vallas Vallas Que se ponen por las calles Todo eso se ha sacado Se han llenado Cinco grandes cubetas Mesa Silla Del bar del anteojo Que la tiraban Al agua Se han sacado muchas sillas Y muchas mesas Hay que concienciar a la gente Y mostrarles Todo esto que sacamos Para que no sigamos haciéndolo ¿No? Porque como dañamos Nuestro medio ambiente Como dañamos Dañamos nuestros océanos Eso sin decir Las colillas Sin decir Cuando vamos con los niños Que todos los hemos hecho Dicho sea de paso Yo también Con el cubito De niños Hemos ido a mariscar A coger los cangrejitos A mover las rocas Y eso Señoras y señores Eso no se debe hacer ¿Verdad que no? No, mira Yo tengo el placer De estar con dos personas Que yo creo que son Auténticamente escaleteros Y tú te sientes escaletera también Mucho Pero ellos dos Que están perennemente Día a día Porque llevan el crucaleta Lo comentaba Con Manuel y con Miguel Vamos a ver ¿Por qué se tiene que ir Con un cubo y un sálabá Que es el El cacharrito ese Que llevan con una rececilla A pasear por las piedras Cuando hay una mare vacía En la caleta ¿Para qué? Entonces Yo esto se lo pregunto A una madre Y me dice Es que vamos a mariscar Pero ¿Cómo que vamos a mariscar? No vamos a decir para qué Vamos a decir ¿Por qué no hay que hacerlo? ¿Por qué no hay que hacerlo? Simplemente porque No hay que voltear piedras ¿Qué pasa si lo hacemos? Pues porque hay vida debajo ¿Cómo estamos dañando? Hay vida debajo de la piedra Y estamos matando Claro, estamos matando vida Es decir El hecho de que Las mareas que tenemos aquí Son tan agradecidas Para la poca pesca Que en un momento dado Podemos tener la caleta ya Desgraciadamente Que ahí lo que entra es comida Señor Y hay vida que vive debajo de las piedras Y hay vida que está debajo de las piedras Y solo sale de noche Entonces nos alteramos el medio ambiente No toque usted nada Pase ese por los charcos de la caleta Que son infinitamente bonitos Son maravillosos de ver Y verá Desde mojarritas pequeñas A cangrejitos A camarotitos Pero déjalo que viva Paseate por allí Y el cubito Pase castillitos de arena Claro, porque además Y lo digo porque lo he vivido Y lo he hecho yo Cuando éramos ignorantes Pero ahora no se puede ser ignorantes Porque a cada momento Estamos informando Y todo el mundo lo sabe Nos hemos llevado luego Los cangrejitos que hemos pescado A nuestra casa Para aquí Maricao Pero luego ¿Cómo ha terminado el cangrejito? Muerto En la basura En la basura Y una mojarrita lo mismo Entonces déjalo que viva Respetemos el medio ambiente Respetemos la vida Sí, sí Ahora hay una cosita También muy graciosa Que es una costumbre Que se hace en norma Que es jugar con los globitos Con los globitos y el agua Y claro Que los niños se divierten mucho A mí me parece que es muy bien Que los niños se diviertan Para eso van a la playa Para divertírselo Para pasárselo bien Pero después se llevan los globitos Que han estado jugando No Te paseas por la orilla de la caleta Y verás una retaila de colorines Que son los globitos allí abandonados Y luego nos asustamos De los peces muertos Que están apareciendo ahora Sí, sí Y después diremos Hay que ver lo que hace la gente No, hay que ver lo que hago yo Lo hacemos todos Hay que ver lo que hago yo Pues sí Y entonces Que hay muchas maneras de divertirse Hay muchas maneras Quien dice la caleta Dice Santa María del Mar En cualquier playa del mundo En cualquier otro sitio En cualquier playa Tenemos que ser conscientes Realmente de eso Tú has dicho Cosas que se han sacado Pero hay un grave problema En el medio ambiente Que es el plástico ¿Sabes cuántas bolsas de plástico Se venden En un minuto En el mundo Más de un millón De bolsas al minuto Entonces Si empezamos a dar datos así Que te podía dar mucho Y no quiero ser yo El único que Sea protagonista Aquí en este programa Que para ellos Están también A contar historias Pues las historias Ya se han terminado Manuel Porque me han dicho Ya nos hemos ido de tiempo Miguel Algo que añadir Rápidamente Un día que nos den más tiempo Para estar aquí Contar nuestras Pues la próxima Pues la próxima La próxima Bueno Es que venimos siempre Antes de que venga el presidente Vamos a quedar Y cuando venga el presidente Pues quedaremos con él Y con otra persona Pero vamos a seguir Además os invito a que vengáis Una vez a la semana Para concienciar a todo el mundo Y para hablar en concreto De temas específicos ¿Os parece bien? ¿Por qué no? Y yo nosotros encantado Es un lujo Tener aquí a nuestra gente De la caleta Pues a este gatitado Ya te digo que estamos A vuestra disposición Para lo que quieras Pues un beso muy fuerte A mi caleta y a mi alma Muchísimas gracias a vosotros Por invitarnos Y aquí estamos Para concienciar a todo el mundo Y vamos a seguir hablando De esa jornada que tenemos En septiembre Y de todo lo que nos debemos de hacer Hay que ir por los colegios Enseñando a los niños Porque los niños luego Nos echan la bronca a los mayores Invito a cualquier colegio de Cádiz Que nos llame A Burbuja Solidaria Y encantado de presentarles Un taller de concienciación Que acabamos de terminar ¿Qué teléfono tiene? ¿Burbuja Solidaria? Cualquiera que se quiera poner En contacto con Burbuja Solidaria El correo es BurbujaSolidaria Todo seguido Arroba Fedas.es Pues gracias por todo lo que haces A ti Manoli Por invitarme Hasta siempre Gracias Hasta siempre Hasta siempre Y a ustedes señoras y señores Felicísimo fin de semana Nos encontramos el próximo lunes Sean felices Pero Respeten el medio ambiente Hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!